Creo que sí voy a poder compartir una presentación, ¿verdad? Sí. A ver, entonces la voy a poner. Pero ahí creo que no me ven a mí, ¿sí? Te vemos en la parte superior en chiquito, porque cuando uno pone su presentación, lo que abarca es la presentación en la pantalla y nosotros por ahí arriba pululando. En el Facebook lo que te ven es la cara chiquita. Ya, pero la presentación sí se ve bien. Sí, bueno, todavía no la has puesto en el modo presentación, me parece, pero tienes que ampliarla. Yo no sé cómo la ven los amigos acá, pero en el Facebook creo que se ve entero. Ah, ok. Ah, dice que pongas tu cel en horizontal. No sé si es así. Ah, perfecto. Sí, siempre a nosotros nos ayudan los asistentes, porque en verdad yo que estoy me familiarizando con este mundo. Ok, dale. Ya, perfecto. Bueno, qué gusto, Sandra, de estar conversando con todos desde diferentes lugares, que esto es lo bueno que yo tengo que reconocer en la pandemia, que al menos nos ha permitido conectarnos digitalmente con diferentes lugares. Y bueno, me han gustado muchísimo los datos que has dicho, porque por ahí empieza un poquito mi presentación, ya que lo primero que quiero hacer es empezar como un repaso un poquito de lo que la sociedad o lo que la gente generalmente dice de nosotros los millennials. Y yo les invito a hacer este ejercicio súper básico de poner millennials en Google y automáticamente nos da un montón de resultados. Los millennials somos la peor generación, somos estúpidos, somos flojos, la generación más pobre, socialistas, un reto laboral, narcisistas, vagos. Entonces, ¿qué somos los millennials? De por sí ya Google nos está encasillando. Y bueno, después los medios de comunicación y en general la sociedad se ha encargado de decir un montón de cosas sobre nosotros. Bueno, los millennials hemos matado los almuerzos, hemos matado las tiendas departamentales, hemos matado el amor también porque preferimos no tener pareja, hemos matado las vacaciones porque al parecer dicen que no nos gustan las vacaciones y definitivamente dicen que no queremos crecer. Y no duramos en los trabajos, por supuesto. Pero ¿qué es lo que realmente piensa la sociedad de los millennials? Es un poco de todo esto que he dicho. Piensan que somos perezosos, narcisistas, egocéntricos, unos jóvenes ahí quizás apasionados por las redes sociales, por las selfies, somos freelancers quizás y pasamos todo el tiempo enfrente del computador, somos instagramers o somos influencers. Nos han catalogado, como lo ha dicho ya Sandra antes, como la generación del mi, mi, mi generation, la generación del yo, yo, yo. Nos han criticado como una generación perdida, nos acusan de ser frívolos, consumistas, egoístas, y aseguran que nos hace falta compromiso social. Y por supuesto, dentro de todo esto que vienen diciendo de nosotros, no se ha quedado por fuera el hecho de que quizás somos una generación a la cual no le importa la política. Y por eso es que la mayoría de personas y muchos políticos, partidos, y seguro muchos de sus clientes, les han dicho, ¿por qué hay tan pocos jóvenes interesados en la política? Pues es que en realidad lo que se tienen que estar preguntando es, ¿por qué hay tan pocos políticos interesados en nosotros, los jóvenes? Y por eso la tarde de hoy yo quiero que vayamos más allá de todas estas definiciones y de todas estas etiquetas que nos han puesto, porque lamentablemente muchas de ellas se equivocan y muchas de ellas son erróneas. Vamos a empezar por la primera. Bueno, que los millennials somos perezosos. Pues la verdad es que el 41% de los millennials se dedica a estudiar, el 21% se dedica a trabajar y el 17% hace ambas actividades. Tan solo un 21% no estudia ni trabaja, pero esto no quiere decir que no realice nada en su vida. Puede ser que tal vez tenga a cargo el cuidado de un familiar en su familia, en su hogar, con la gente en la que vive, pero no quiere decir que totalmente es un desocupado. Esto quiere decir que de 10 jóvenes millennials, casi 8 estudian, trabajan o hacen ambas actividades. ¿Qué somos entonces los millennials? ¿Qué de verdad sí somos los millennials? Más allá de todas estas etiquetas que socialmente nos han puesto. Pues en realidad lo que somos los millennials es actores estratégicos. ¿Y por qué uso esta palabra de estratégicos? Pues somos el 26% de la población mundial, 1.8 mil millones de millennials. Somos el 30% de la población de América Latina. Esto quiere decir que las decisiones de nuestros países van a caer directamente sobre nosotros, sobre las cosas que nosotros hagamos o digamos. Amamos el voluntariado, queremos cambiar al mundo y muchos de los millennials creo que sí tenemos esta frase muy metida en nuestra cabeza. Presentamos también mayor voluntariado frente a otras generaciones. Estamos muchísimo más conectados con ayudar al prójimo. Entonces aquí también desmentimos un poquito eso de que, bueno, somos frívolos y quizás solo pensamos en nosotros. Tenemos una preparación de grado superior, pero aquí ya no quiere decir que solamente buscamos un trabajo fijo o, bueno, tener una casa, tener un empleo fijo, como buscaban quizás nuestros padres o las anteriores generaciones. Quiere decir que ahora estamos nosotros preparados, empoderados y queremos emprender porque sabemos de nuestras capacidades. Queremos ser los protagonistas de nuestra historia y estar vinculados con las cosas que nos importan. Somos los influencers y creo que esta es una pregunta como muy común dentro del mundo de los millennials. Y realmente no somos los influencers, somos los influyentes. Quiere decir que esto va más allá de poder estar auspiciando quizás una marca de zapatos, de restaurantes, de carteras o X marca en las redes sociales, que sí pasa. Pero más allá de eso, queremos tener la oportunidad de influenciar a nuestro alrededor, en nuestra comunidad digital. Y esto también involucra a emitir pensamientos o a emitir criterios sobre un político o sobre otro. La responsabilidad. Creo que este es un valor muy grande sobre la generación milenial que se basa en dos cosas que las he puesto aquí. Transparencia y eficiencia. Ya la transparencia es básicamente algo clave para nuestra generación. Es imposible hoy en día mantener una falsa identidad como empresa o como político porque ya no puedes fingir ser quien no eres. Tarde o temprano terminan descubriendo lo que realmente eres. Y eficiencia. Eficiencia en comunicar, en respuestas inmediatas. Le hemos dicho chao a las tradiciones generacionales. No nos gustan los modelos tradicionales y hemos llegado a romper las reglas y a tomar riesgos. Y un ejemplo súper claro de cómo los millennials estamos rompiendo las reglas y nos gusta tomar ciertos riesgos es el uso del Tinder, por ejemplo, hoy en día. Yo he puesto este ejemplo, quizás un poquito así como popular, porque es una clara realidad de lo que representa la generación millennial. Durante muchísimos años nos vinieron diciendo, bueno, no le hables a extraños, hablarles a extraños es peligroso, no lo hagas. Pero resulta que nuestra generación se está saltando esas reglas y está conociendo, interactuando y quedando con gente a través de una aplicación. Este método tradicional de cómo conocer gente a través de Tinder, pues ha quedado totalmente nulo. Hoy Tinder es la nueva modalidad de conocer gente. Y creo que es una red social que ha afectado muchísimo por la pandemia, sobre todo analizándonos en el contexto del día de hoy. Estamos dispuestos a quedar con alguien que no conocemos, que lo conocemos a través de una red social. Y aquí he puesto estos dos ejemplos de dos personas que me parecen un poco curiosas y un poco chistosas, porque también demuestran un poco la transparencia que tiene nuestra generación y que nos mostramos así, tal cual somos, sin poses, sin fingir ser alguien más. La primera persona que está en mi lado izquierdo dice, bueno, estoy buscando una chica para mantener relaciones sexuales sin compromiso. Mi relación de pareja no funciona y he decidido entrar aquí. Interesadas, escriban al número tal, envíenme un mensaje, un beso. Es un ejemplo súper claro de cómo estamos rompiendo con las tradiciones de las anteriores generaciones. La velocidad, también viene a ser otro factor fundamental de nuestra generación. No nos movemos al mismo ritmo de los demás. Por eso es que la mayoría de gobiernos queda invalidado, descontinuado, porque no va a nuestra velocidad, no va a la velocidad de las cosas que buscamos. Autoridad, creo que este es el punto más clave de por qué los políticos o las instituciones y los partidos y los gobiernos no logran entendernos porque nuestra realidad y nuestra relación con la autoridad es sumamente distinta y esto ha cambiado. En las generaciones pasadas, lo que decía el profesor, lo que decía la autoridad, eso era ley. Eso estaba escrito en piedra y bueno, ya nadie podía refutar y eso es lo que se tenía que hacer. Pues resulta que hoy los millennials le han dicho no a eso porque quizás puede googlearse lo que un profesor dice y se pone en tela de duda ya lo que nos está diciendo en clases o lo que un político se refiere a cierto tema en su discurso o en sí en las redes sociales. Esta relación de autoridad ha quedado un poco como con una fricción ya que no creemos todo lo que nos dicen. Ya lo que dice la autoridad no es ley y sobre todo nos negamos a vivir bajo sus reglas. Entonces, bueno, ya que hemos dicho un poquito de cómo somos los millennials, ¿cómo hago que realmente un millennial me haga caso? ¿Cómo puedo entonces establecer una relación con un joven hoy en día desde la política? Pues para esto tenemos que respondernos ¿Por qué inventaron las redes sociales? Ya que es verdad que nuestra generación está muy ligada a las nuevas tecnologías porque vivimos este cambio de tener internet, del acceso a las redes sociales. Pues realmente es el diálogo. Las redes sociales se inventaron para dialogar. Entonces, si nosotros queremos que los millennials nos hagan caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dominar las redes y para dominar las redes tenemos que dominar el arte de la conversación. Simplemente tenemos que empezar a generar conversaciones. Y aquí he puesto como las reglas básicas y las reglas de oro para poder tener una relación cercana con los millennials. La primera regla es que no necesitamos representantes. Como esta relación con la autoridad ha cambiado, como lo dije hace un momento, pues ya nos cansamos de que se refieran a nosotros en sus discursos como simplemente, ok, los jóvenes son el futuro de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestro continente, del mundo. Ajá, son el futuro. Pues no, es que no somos el futuro. Somos el presente. Estamos aquí y ahora. Y ya no necesitamos su voz para hablar, para interactuar, para movernos o para decidir. Tenemos nuestra propia voz, tenemos nuestras propias decisiones y ya no queremos que se refieran simplemente a nosotros como el futuro o que ellos van a representarnos en el gobierno. Pues en realidad si nos van a representar nosotros lo que queremos es datos reales. Entonces, ¿cuánto van a invertir para empleo joven, para educación, para tecnología? Háblennos con la realidad. Y la segunda regla es que no queremos monólogos. Y esto viene ligado en que las redes sociales son un diálogo. Entonces, no puede venir un político a querer mandar mensajes unidireccionales. Donde si por ahí obtienes respuestas de alguien, pues él se niega a responder o te responden con el típico, bueno, sí, gracias por comunicarte a tal, eso ya no funciona. Porque mediante las redes sociales tenemos la oportunidad de generar contenido valioso, contenido de valor para enseñar, inspirar, activar y hacer que las cosas vayan cambiando. Queremos tener derecho a decidir, relacionarnos, influir y decidir libremente e incluso enseñar sobre nuestros gobernantes. Nosotros podemos y debemos ser parte de los actores de la política de nuestros países. Y mejor sin partidos, libres y espontáneos. Yo entiendo que en la mayoría de políticas de nuestro país como regla es tener un partido. Y está bien, de acuerdo, pero lo que buscamos los jóvenes es identificarnos con liderazgos auténticos y transparentes. No que nos hablen simplemente de contenidos partidistas. Queremos relaciones más libres. Conocimiento compartido. Nuestro mundo empieza con el go. Esto quiere decir que creemos firmemente en compartir nuestro conocimiento, en compartir lo que sabemos. Por eso el internet está lleno de un montón de contenido gratuito para aprender un montón de cosas, porque creemos en compartir nuestro conocimiento. Somos exigentes, vigilantes y críticos. Como hemos crecido en esta generación donde las marcas han intentado manipular un montón para que compremos más, para ser más consumistas, etc. Nos hemos vuelto muchísimo más exigentes, vigilantes y críticos. Y es lo mismo que hacemos con los políticos y con los partidos políticos dentro de nuestros países. Estamos vigilando, queremos transparencia, queremos rendimiento de cuentas. Y esto ya no es negociable, como quizás pasaba en otras generaciones. Y bueno, al final, quiero resumir un poquito de esto que he dicho con justamente este ejemplo en el cual pude yo ser parte aquí en Ecuador en el 2017 y en el 2018, se creó una plataforma ciudadana que se llamaba, bueno, se sigue llamando actualmente, Acuerdo contra el Cáncer. El Acuerdo contra el Cáncer, su objetivo era llevar un proyecto de ley construido por los ciudadanos a la Asamblea Nacional para que, bueno, se evalúe, se discute y se cambie desde la política pública la vida de los pacientes oncológicos en este país. Logramos recolectar 159.786 firmas. Este es un dato histórico, porque en realidad es tres, cuatro veces más de lo que pide la ley aquí en el país. Lo hicimos en un tiempo récord, teniendo 10.000 voluntarios en territorio, todos millennials. ¿Por qué? Porque estaban conectados con una causa, esto no era político, esto era ciudadano, estaba construido desde lo ciudadano para cambiar algo que está tocando las familias ecuatorianas y que quizás, bueno, no un familiar directo tuyo sufre de cáncer, pero conociste a alguien que sufre de cáncer y esto es algo que conectaba con los millennials. Entonces, yo siempre digo este ejemplo, así como un poco resumido por cuestiones de tiempo, pero este es un ejemplo súper claro de que a los jóvenes sí nos importa la política de nuestros países, simplemente no saben conectar con la causa adecuada para llamarnos a actuar, para llamarnos a activarnos y a inspirarnos sobre ciertas causas o ciertos problemas sociales que están pasando en nuestros países. Y al final del día, yo creo que todo esto que he dicho se resume en qué camino están eligiendo para comunicar los políticos, los partidos y nosotros también que vamos a asesorar a los políticos de nuestros países. Esto se convierte en un versus, en un, como estás en un ring, ¿de qué lado del ring estás? Por un lado, tenemos storytelling versus información. Definitivamente los millennials queremos storytelling, queremos un contenido emocional que es 200% más atractivo que otro contenido como una información simple y llana. Queremos que nos cuenten historias, queremos que sean cortas, queremos que sean dulces, que sean simples, que sean con un vocabulario sencillo, que nos hagan preguntas, que nos digan qué viene a continuación, que nos den pasos para ir involucrándonos en su gobierno o en su campaña. Políticos versus líderes ciudadanos. Esta la he puesto aquí y es porque ya los jóvenes no nos sentimos identificados con los políticos. Queremos líderes, líderes efectivos, que sepan tomar decisiones adecuadas. Y en el cuadrito de líderes ciudadanos no es que me olvidé de poner la foto, es que en realidad no se me viene a la mente ningún líder ciudadano que cumpla quizás con todos estos requisitos. Es que muchos van y simplemente se han vestido de políticos y ya han dejado de pensar en los jóvenes y obviamente en los ciudadanos. Militantes versus activistas. Los millennials queremos ser activistas, no queremos estar azotando una bandera en una plaza o algo así, simplemente con unas directrices de partido, con unas directrices de un político. Comunicados oficiales versus Insta Stories o un montón de canales más que tienen las redes sociales hoy en día como Instagram Live, etc. El comunicado oficial de verdad creo que no es una manera de comunicar eficientemente a través de las redes sociales. Y hoy en día partidos, políticos, un montón de personas lo siguen haciendo. Y mi pregunta es, ¿de verdad alguien lee esto? ¿Alguien lee un comunicado con Arial 12, ese chiquitito que ni siquiera es el formato para una red social? Pues lamento decirles que no. Creo que seguramente esto solo lee el jefe de prensa o la persona encargada de hacer este comunicado. Cuando pueden hacer lo mismo, si es una información tan importante y expresarlo a través de diferentes canales en los medios digitales. Entonces ahí no nos pueden culpar como, no, no, es que a los jóvenes no les importa la política. Es que no nos están comunicando como nosotros esperamos. Comunidad digital versus bots. Cree en una comunidad que comparte, que comente, que interactúe con ustedes y que interactúe con sus causas. De nada les sirve el uso o la compra de bots para verse como más inflados en número de me gusta, en número de likes, en número de tengo tantos seguidores en Instagram. Eso no funciona. Eso lo único que hace es que tu cuenta esté destinada a morir. Si le vas a hablar a la gente de tal comunidad, necesitas personas de esa ciudad, de ese país, de esa provincia. No necesitas a personas de más lugares. Entonces los números inflados en realidad ya no sirven. Por eso hay que crear comunidades digitales y no bots. Ideologías versus causas. Creo que hoy, sobre todo en medio de la pandemia, en medio del COVID-19, los ciudadanos, ya no solamente los jóvenes, no buscamos líderes que sean de izquierda, sean de derecha, estén arriba, estén abajo. Buscamos políticos y líderes que tomen las decisiones adecuadas, efectivas y en el momento indicado. Pasa lo mismo con los jóvenes y con lo que nosotros buscamos. Queremos conectarnos con causas. Tolerancia, inclusión social, feminismo, ambiente, educación, salarios justos, networking, seguridad, eficiencia en la gestión y un montón de causas más. De eso es de lo que queremos que nos hablen y ya no simplemente caer en peleas ideológicas. Facebook Live versus meeting político. Bueno, muchos políticos se quejan de que los jóvenes, pues, no vamos a los meetings políticos, pero es que en realidad es algo que no nos interesa y lo siguen haciendo porque evidentemente no nos conocen, no conocen nuestros valores y no saben cómo nosotros nos estamos comunicando hoy en día. Y creo que un Facebook Live resulta totalmente más adecuado para poder comunicarse con nosotros los jóvenes. Es más interactivo y hasta en cuestiones de precio es muchísimo más barato que realizar un meeting político. Pero claro, también hoy en día se comete el error de, bueno, hago un meeting político y lo paso por Facebook Live. O sea, resulta totalmente, totalmente improductivo este tipo de situaciones. Campaña política versus coherencia. Creo que en esta los jóvenes hoy en día, como comenté hace un momento, estamos exigiendo, estamos vigilando y estamos buscando transparencia. Y es sobre todo lo que buscamos hoy en día porque queremos coherencia en los discursos, queremos coherencia en los mensajes y no queremos simplemente una campaña política donde, un ejemplo súper claro, es que digan, bueno, voy a hacer que mi ciudad sea muchísimo más ecológica, vamos a reducir totalmente el papel, el uso del papel, mi gobierno será un gobierno totalmente amigable con el ambiente, etcétera, pero empezamos a difundir todos estos mensajes mediante el uso de flyers o el uso de papel. Entonces, ahí ya queda un poco el mensaje totalmente incoherente porque no resulta ser lo que dice que va a hacer en campaña y ya lo está haciendo mal, perdón, en gobierno y ya lo está haciendo mal desde la campaña. Entonces, en esos detalles es donde también tenemos que fijarnos al momento de comunicar nuestros mensajes desde algo tan básico como hacer un flyer o hacer una información adecuadamente para nuestra campaña y sobre todo para emitir bien nuestros mensajes. intereses políticos versus leyes justas y esto es realmente parte muchísimo de nuestra relación con la autoridad. No queremos más peleas políticas, no queremos más peleas partidistas, queremos que se luchen por leyes justas, por causas justas y aquí regreso otra vez al ejemplo del acuerdo contra el cáncer. Era una ley justa querer mejorar el estilo de vida de los pacientes con cáncer en este país, en el Ecuador. Entonces, eso regresa a que ahí deberían estar puestos los ojos de los políticos, en las cosas verdaderamente justas para los ciudadanos y no solamente en los intereses o en las peleas políticas. Copia versus autenticidad. Tu estilo termina atrayendo a tu tribu. En medio de un mundo lleno de fake news, de noticias falsas, ser real es lo más importante que hoy los políticos, las compañías, las empresas y las marcas pueden ser porque totalmente eso se nota y lo dije al inicio. Hoy en redes sociales podemos notar fácilmente la copia de cualquier cosa y fácilmente cuando un político emite mensajes que no van en su esencia y que no van en su personalidad. Sean auténticos con sus errores y con sus aciertos. queremos ver transparencia. No a todo el mundo le tienen que gustar lo que haces. No a todo el mundo le tiene que gustar lo que eres y eso también muestra de que vas por un camino correcto, por un camino auténtico, donde te concentras en ser tú y no te fijas en ser otra persona. Empatía versus privilegios y hasta le he puesto al último porque creo que va muy vinculado igual con el panorama que vivimos actualmente. Para muchos políticos hablar desde el privilegio de, ok, cómo pasa aquí en Ecuador y pasó al inicio de la cuarentena. Bueno, quédate en tu casa, sí, quédate en tu casa. Si yo hablo desde el privilegio de en mi casa tengo todo, tengo una refri llena de comida, etcétera, pues me resulta súper fácil hasta después de la cuarentena seguir en mi casa. Pero como líder, como político, tenemos que ser más empáticos y hablar desde la empatía, en saber que no todas las personas ni no todos los ciudadanos viven nuestra misma realidad. Y el mensaje final que yo siempre lo digo es, si es verdad que los millennials somos una generación que está cambiando las reglas, que está rompiendo las reglas y que está haciendo un poco de todo esto que les he comentado. Pero resulta que la generación que viene atrás nuestro es mucho más complicada que nosotros. Ellos nacieron totalmente tecnológicos, tienen otra forma de comunicarse, otra forma de activarse, otra forma de socializar. Entonces, empecemos a hacerlo pronto, rápido y efectivo con los millennials porque la generación que viene atrás nuestro está mucho más complicada. de entender y ahí sí le vamos a tener que prestar atención. Y si no lo empezamos a hacer desde ahora, la comunicación en ese momento va a ser muchísimo peor. Y bueno, esto, por cuestiones de tiempo, he tratado de resumirlo. Ya está. Sí, es fascinante lo que acabas de exponer. De hecho, se me ocurre y me he estado sintiendo muy vieja en este momento. De hecho, se me ocurre que ni siquiera los estrategas de comunicación, digamos, de generaciones 40 para arriba están muy en conocimiento de lo que deberían aplicar para los clientes que tienen. Es decir, es necesario y indispensable tener este consultor político millennial con los ojos y sintiendo desde el zapato del millennial y escucharlos y saber que quieren un straight talent, quieren coherencia en el discurso, quieren que los políticos les hablen con la verdad, que les hablen de inversión porque sí conocen de inversión, que les hablen del PBI, del fondo monetario, porque ciertamente ahora, mediante las redes sociales, hay cantidad grandísima de información, contenido valioso y el millennial sabe desagregar correctamente aquello que es basura, aquello que es fake news y aquello que realmente le va a servir para elegir a una autoridad. Es decir, hablamos de un millennial super informado, perdón que me distraigo dando pase a algunas personas y además comentas, Estefanía, que son, si más no me equivoco, el 30% de la población mundial, entonces ciertamente sí son actores estratégicos, preparados, han roto además estereotipos que se han inquistado por años en generaciones que han vivido de taras, de prejuicios, usan nuevas redes sociales, es decir, no solo están las clásicas que la mayoría conocemos, saben cuestionar aquello que el político quiere decir, sabe darse cuenta de aquella mentira y han roto esa relación digamos de autoridad del sí señor a todo, no, vamos, del clásico líder que pone un marquismo desde arriba y mira con ojos diferentes a los de abajo, entonces hay cierta negativa a vivir bajo las reglas del tradicionalismo político y es por ello que el millennial además a lo que me encantó mucho es que quiere compartir conocimiento y no es algo precisamente que sea una característica propia de las generaciones mayores, más bien hay cierto recelo en el compartimento de información, el millennial es mucho más desconfiado, mucho más abierto, tiene una mirada mucho más fresca pero no por ello puede subestimar y pensar que es más fácil influir sobre su pensamiento, sobre su decisión. Voy a pasar a leer algunas preguntas que sea muy interesante el tema de hecho dicen para acá por cierto he puesto en un comentario para todas las redes sociales de Estefania Nicolás Rivera dice que en mi experiencia veo que a los millennial o al menos los de Colombia les encanta el populismo ok eso es un comentario ¿no? otro Ricardo Malca los millennial quieren diversión y cosas fáciles toleran poco la frustración y son particularmente idealistas leen cosas con poco contenido sustantivo yo no estaría tan digamos no aseguraría que esto sea así realmente es decir yo creería que esto viene a ser como una división generacional o sea si bien no podemos establecer reglas escritas en piedra los millennials son tal cosa y punto y todos son así pues no no podemos hacer eso pero las estadísticas y los datos muestran que nuestra generación está más preparada está mejor y más preparada esto quiere decir lo que leemos no es banal quizás un par de sí cosas banales cosas sin importancia etcétera puede ser que sí pero la gran mayoría no y es ahí donde la capacidad de la generación se vuelve un poquito distinta por nuestra preparación y es lo que dije igual el nivel de preparación frente a otras generaciones es mayor entonces eso no es que nos hace mejores ni mucho menos porque si tenemos que activarnos como generación también pero nos ponen un estatus distinto entonces yo tampoco compartiría esto de que bueno los millennials leen cosas banales o cosas así quizás un par de sí pero no la gran mayoría sí ciertamente Edwin Zapata dice el interés de la política bueno supongo que quiere decir el interés en la política de los millennials es poco quizás por la falta de programas en incentivar a la participación ciudadana quizás lo que te quieres referir es un tema que tenga que ver con educación yo pienso que no es que lean poco sino que leen y pueden entenderlo de modo diferente pueden asimilarlo bajo otros códigos los cuales no necesariamente estamos acostumbrados todas las generaciones es allí que creo que está la oportunidad política en poder descifrar esos simbolismos y esos códigos más no es que lean menos o que sean más tontos no es decir si fuera así no tendríamos acá tres millennia con maestría profesores catedrales de universidad que tienen artículos en medios internacionales es decir hay jóvenes muy talentosos con los cuales la generación de los 40 a los 50 ahora incluso tienen que competir anteriormente bastaba una maestría ahora esto el millennia sabe que no es así sabe que uno está mejor preparado que el otro y va tras un curso y va tras otro y va tras una cumbre es decir la competencia es feroz sobre todo quienes quieran ser consultores políticos realmente no subestimen al millennia porque ciertamente estamos encontrando mucho peso pesado en este grupo y tenemos ya la competencia en medio es decir no hay que nosotros esperar que ellos ingresen ya ingresaron y están con todo en este punto de la consultoría también entonces no habría que subestimar en ese punto Milton Hoyos dice me parece es una visión un poco reduccionista y determinista muy cercana a la derecha no sé en qué punto porque Estefanía ha hablado de varios puntos pero opinión es súper válida todos podemos discernir dentro del marco del respeto lógicamente Soy Fair Ramírez dice ¿por qué es improductivo transmitir un Facebook Live? ¿por qué es improductivo transmitir el meeting político por el Facebook Live? ok lo vamos a lo va a resolver ahora Estefanía son así sobre esa base hay que hacer la campaña exacto sobre esa base hay que hacer la campaña porque tú no puedes pretender cambiar una generación lo que tienes que tú es acoplarte a su entendimiento sobre la realidad sociopolítica de los países y sobre esa base trabajar la estrategia de influenciar sobre el voto ciertamente y no con el discurso ni la ni la nota de prensa quien lo va a leer en verdad no lo lee ni un sesentón o sea hay cosas que se pueden transmitir con un video con Facebook hay formas nuevas es decir el político es que tiene que adecuarse a estas nuevas plataformas ciertamente ahora las redes sociales van a marcar mucho más de influencia aún en la dinámica del político porque el contacto humano en la campaña va a ser muchísimo menos los mítines ya no van a existir la forma de votación muchos países ya se evalúen en modo electrónico es decir nosotros tenemos que acoplarnos ahora a esta nueva modernidad y yo hablo y yo hablo ya como nosotros como que estuviera en otra pero todavía estoy en el marco exactamente estoy por si acá para todos correcto se debe ser empático soy millennial somos una generación frágil nacemos con la idea absurda de que la sociedad nos debe algo queremos derechos más no deberes bueno acá en el Perú la prensa es responsable de la total desinformación bueno en toda Latinoamérica la prensa tiene mucha responsabilidad hay mucho puedo ver lo que dice mi generación pero es esto aplicable a todas las clases sociales en Argentina parece estar más asociado a la clase media como realizar una investigación bueno esto ya da para un seminario de varias semanas pero yo creo que puede responder Estefanía lo de los mítines por qué no transmitirlo por y si es aplicable a todas las clases sociales bueno ciertamente dentro del grupo los milenials también hay segmentos y subsegmentos y etcétera pero tema aparte vamos bueno creo que la primera del mítin político como lo dije antes las redes sociales son diálogo interactividad y y discusión ¿no? entonces es generar un diálogo entonces al momento de que tú coges haces haces un un mítin político y lo empiezas a transmitir por Facebook Live es que una cosa es lo que está pasando territorialmente ahí porque el político bueno está hablando con otras personas ahí físicamente y la cámara simplemente está grabando entonces el Facebook Live pierde su efectividad porque el Facebook Live tanto como el Instagram Live es dinámica de conversación como lo que nosotros estamos haciendo ahora esto no hubiésemos podido hacer en una cumbre normal porque yo hubiese podido hablar por 15 30 minutos y luego nadie me hubiese podido preguntar nada porque es así ya está se acabó el tiempo entonces la facilidad de las redes sociales es que podemos interactuar inmediatamente y respondiendo preguntas y es más hasta para políticos que quizás tienen una personalidad como dura distante lejana a la ciudadanía Facebook Live les va perfecto porque pueden interactuar a través de una cámara respondiendo un montón de preguntas desde mi concepción yo veo no tan acertado hacer un meeting político y transmitirlo por Facebook Live porque estás cortando en sí la propia interacción de las redes sociales eso por un lado y bueno respondiendo que si esto va a todas las clases sociales dentro de la generación millenial pues la respuesta evidentemente es no porque dentro de los millenials hay varias clases sociales hay diferentes accesos a la información a la educación lo mismo pasa aquí en Ecuador si nos vamos a la provincia del Cotopaxi que aquí en Ecuador es una de las provincias que mayor población indígena tiene pues los millenials seguramente piensan muy distinto a mí igual somos millenials pero somos diferentes entonces ahí se basa el hecho de investigar de tener datos y de conocer tu nicho para poder entablar todas estas cosas que van de la mano el diálogo poder hacer una campaña con mensajes efectivos y poder comunicar de manera efectiva entonces tampoco es que lo que diga cualquier consultor o lo que veamos en una charla y tal sea escrito en piedra y así tengamos que hacerlo con todos los nichos pues ahí viene un poquito más el punto de la investigación y saber segmentar dentro de la misma generación todos los nichos que pueden existir perfecto dice julio los millenials leen el mensaje político de manera distinta sí claro si ellos digamos codifican las cosas de forma distinta sin que sean sin que ya lleguen a ser extraterrestres prueba de ello es el caso del presidente del salvador ciertamente le empezó su gobierno por twitter él mandaba las indicaciones sobre el despido del cuñado de tal sobre las acciones y eso le gustaba mucho a la gente hubo cierto abuso hasta cierto punto pero entiendo que el presidente también tenía experiencia en publicidad entonces es un plus adicional a su gestión Roger dice pueden levantar la mano también si quieren hablar para no ser leyendo las preguntas yo quería compartir contigo una experiencia hice mi tesis analizando la movilización tanto online como offline de los seguidores de las páginas del facebook de un portal de investigación periodística que vio el tema de los audios de cnm en perú ok uno de los resultados impactantes fue que muchos jóvenes habían ido a movilizarse a la calle tras un tema que afectaba sus intereses ese estudio que realicé demostraba que los jóvenes no son ajenos a las políticas de un país y que buscan intervenir en los cambios ok voy a explicar un poco Stephanie como es esto el año pasado el presidente Vizcarra hizo una purga en el sistema judicial porque salieron los audios del cnm un caso denominado los cuellos blancos del puerto del callón que fue toda una red de corrupción organizada dentro de magistrados y jueces que se hacían favores a tal liberaban violadores etc todo dinero bajo la mesa y esto indignó mucho la ciudadanía del perú y fueron ciertamente por primera vez en la historia o en los años que yo tengo los jóvenes quienes salieron a las calles a hacer la movilización y con base en ello es que Vizcarra manda un referéndum y finalmente termina en muchas acciones hasta el cierre del congreso la limpieza del sistema judicial las reformas políticas porque es el joven el milenial quien toma las calles y es Vizcarra que por primera vez empodera la ciudadanía toda la vida se hizo marchas en el perú pero fueron débiles fueron apacadas pero recuerdo claramente movimientos incluso de mujeres y feministas y entre otros movimientos de asociaciones civiles de jóvenes politólogos etcétera que salieron días y días a las calles y gracias a eso pudimos limpiar en parte la situación entonces eso es lo que se refiere Roger y ciertamente me gustaría tu opinión en este punto de que es verdad los milenial pueden derrocar gobiernos derrocar instituciones y etcétera por supuesto y eso va al punto que yo decía que los milenials tenemos este valor de la velocidad y que nos movemos muchísimo más rápido que nuestros gobiernos y que nuestros políticos entonces mientras ellos van nosotros ya fuimos dos veces y es lo que está pasando no es que a los jóvenes no nos importa la política es que nos están llamando de la manera inadecuada nos importan las causas y obviamente vamos a salir a protestar nos vamos a activar nos vamos a vincular a través de las redes sociales o usando las plataformas que nos convenga a nosotros como milenials para poder cambiar esta realidad que nos afecta o sea si se meten con mi educación me afecta si se meten con el tema del cáncer que fue el acuerdo que les estaba comentando hace un momento me afecta entonces voy a salir porque quiero ser empático porque quiero cambiar esa realidad esa realidad que me afecta directamente a mí a mi familia a la gente que quiero porque obviamente también va ligado de la comunicación de metro cuadrado y nos fijamos obviamente en lo que tenemos a nuestro alrededor pero esto y este ejemplo también desmiente la premisa de a los milenials no les importa la política no si nos importa y podemos cambiar las cosas profundamente porque estamos preparados mejor organizados y somos más rápidos y hablando de organización ciertamente Roger todas esas marchas fueron convocadas solamente por las plataformas digitales es decir las plataformas digitales daban la agenda la hora el lugar mapas no había necesidad de mandar ningún comunicado ni ninguna nota oficiosa desde alguna entidad vamos institucional ni mandar oficios ni cartas es decir ahora la velocidad es muy rápida y todo esto se ha desarrollado mediante las redes sociales bien hay muchísimas preguntas más como son los milenials bueno todo es más rápido y entonces vamos a pasar con Amaury yo voy a leer su perfil de Amaury y después de esto vamos a volver al tema de Estefanía Marco me está ayudando en off para seleccionar las preguntas y que me queden pendientes porque es muy rápida la velocidad del chat entonces si después de la exposición de Amaury alguien que yo preferiría les agradecía muchísimo me ayudarían a que también puedan hacerlo verbalmente de ese modo es parece mucho más rápido ¿no? evitamos la triangulación y entiendo que hay algunos que quieren decir y todo bien entonces vamos a presentar a Amaury sobre la carpeta acá bien Amaury es venezolano él radica en México ahora es estrategia electoral y de comunicación de gobierno Amaury es consultor especializado bueno tiene 33 años es máster en asesoramiento de imagen y consultoría política por la Pontificia de Salamanca de España tiene un posgrado en publicidad y marketing en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas Venezuela tiene un programa internacional en liderazgo político por la IS de Caracas Venezuela tiene su propia consultora además muy destacado él en su trabajo Acción Política si lo pueden buscar en Twitter si quieren ya mismo también tiene una revista digital obvio campañas electorales ha participado también en comunicación de gobiernos iberoamericanos México Colombia Venezuela es miembro activo de diversas asociaciones que no las voy a mencionar solo sus digamos Alacop Aben Copol Alice y ha sido galarnado con premios trabajos internacionales por campañas por Alacop por Jingle ha sido también don decorado con los premios Napolita por mejor innovación política y yo luego voy a copiar las redes en unos instantes damos la bienvenida a Mauri y un saludo desde Perú Hola muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien ¿me escuchan? Sí Ok Bueno muchísimas gracias nuevamente Sandra por la invitación a este espacio y déjame felicitarse por el extraordinario trabajo que estás realizando semana a semana en pro de la profesionalización de la política te lo dice también un milenio hoy en día una de las preocupaciones de este milenio es que se le está cayendo el cabello yo creo que tantas preocupaciones tanto estrés tanto trabajo y también bueno evidentemente el proceso que aumento de peso ya este modo de broma voy a compartir por acá una presentación no sé si me están viendo la la diapositiva que tengo por acá sí la vemos aún aún este no ampliada pero ya las perfecto perfecto entonces bueno yo quería aprovechar este espacio ya que estamos hablando de milenial déjame aprovechar para saludar a unos buenos amigos que son centenial unos son centenial y otros son milenial que están ok te hago un pequeño paréntesis porque siempre los que nos ayudan son en el chat y se te escucha un poco lejano quizá acercar el micrófono a más o hablar un poquito más alto es decir ya te escucho bien solo un poquito más ok bueno hagamos algo déjame quitarme esto sí probablemente y con el audio de tu cámara o qué sé yo a ver probemos ahí ¿me escuchan? mucho mejor mucho mejor sí quedando sin materia bueno aprovechando para saludar a unos amigos que los los vengo siguiendo vengo viendo el trabajo que vienen realizando y muy muy impactado saber que muchos jóvenes centenials millenials se están empoderando de los espacios públicos cuando hablo de los espacios públicos bien sea desde su liderazgo desde su origen desde las distintas causas que están liderando y también a esos jóvenes que también están muy curiosos hoy en día por todo lo que concierne a la profesionalización de la política y se están formando como consultores políticos como en su momento lo hice yo a mis 22 23 años ya comencé a ejercer como consultor político liderando proyectos en Venezuela y aprovecho para saludar a Alfredo Sánchez a Luis Eduardo Pérez y a Marco Luján unos muy buenos amigos que siempre me están escribiendo están pidiendo consejos textos investigaciones sobre la política latinoamericana Sandra déjame también felicitar a Estefi por la extraordinaria déjame decirte la extraordinaria disertación que acaba de tener creo que fue muy completa muy amplia y también tratando de optimizar el tiempo no voy a profundizar en unos temas que ella acaba de abordar simplemente me voy a ir en temas puntuales de la investigación por ahí vi a un amigo a Rolando Castillo que hacía una pregunta de cómo investigar en estos tiempos de COVID entonces ya le vamos a contestar esas preguntas pero previo a eso voy a compartir mi diapositiva y aquí algo que había preparado sobre un segundo descifrando el cerebro del voto millennial y antes de iniciar también saludo a los amigos que están conectados en este momento a través de Facebook Live descifrando el cerebro del voto millennial en el año 2016 comencé literal en el marco del proceso de la campaña electoral presidencial en los Estados Unidos comencé a investigar un poco sobre el voto millennial en el año 2017 tuve la oportunidad de trabajar para dos partidos políticos en Colombia y a raíz de las distintas investigaciones que realicé en ese año de cara a la campaña presidencial puntualizándome como constructor millennial en ese año me contratan estos partidos políticos para realizar investigación y lograr descifrar qué era lo que estaban pensando los millennials de cara al proceso electoral del 2018 proceso electoral donde logró el presidente Iván Duque sacar la mayor votación bajo liderazgo también o con el respaldo del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez muchos de ustedes lo conocen entonces en ese momento me preguntaban los políticos cómo hacemos para entender a este segmento no estamos llegando nuestra comunicación no es efectiva y evidentemente en ese momento la comunicación no era efectiva los millennials el segmento millennials se sentían totalmente distante 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 de estos segmentos porque les parecían que eran unos políticos aburridos que toda su comunicación como lo decía Stefi hace unos minutos era totalmente oficial eran los percibían como ególatras también no les generaban emociones al momento de comunicar no generaban emociones en esa contienda electoral estaba un precandidato en ese momento que era el senador en ese momento era senador Iván Duques estaba el negociador del acuerdo de la paz Humberto de la calle se encontraba Gustavo Petro se encontraba también digamos que el líder del centro que venía de ser el candidato venía de ser gobernador y alcalde de la segunda ciudad de Colombia de Antioquia Medellín que era Sergio Fajardo y mi cliente me voy a limitar a no mencionar el nombre me decía ¿cómo hago para conectar con ellos? quiero entrar a la competencia a la carrera presidencial pero no sé él tenía un equipo estratega estos son consejos también para los amigos que nos están viendo un equipo estratega general el gran gurú de la campaña de la estrategia de la implementación de la comunicación pero cuando bajaban a las regiones y cuando digo las regiones no lograban empatizar o conectar con este segmento ¿por qué? porque toda la comunicación y todos los medios de comunicaciones estaban centralizados en Bogotá pero cuando el cliente lograba ir a las regiones pasaba desapercibido nadie sabía quién era esta persona cuáles eran los logros a lo largo de su carrera y qué venía haciendo o mejor dicho a qué cargo se iba a medir si lo veían ya como un candidato de cara a la presidencia pero no le generaba la confianza entonces dimos un giro en el tema de la comunicación tratando de vender una persona de 62 años en ese momento a este perfil a este público millenial más tipo un Bernie Sander cuando hablamos de Bernie Sander el senador demócrata que acaba de perder la o mejor dicho declinó su candidatura a la presidencia por el partido demócrata entonces era como que una persona que representaba a esos jóvenes representaba a esos jóvenes que sentía se sentían distante de todo lo que tenía que ver con la política y lo único que querían estos jóvenes era proyectos inversión para ellos poder emprender y irse a caminar o a recorrer el mundo cuando digo irse a caminar o a recorrer el mundo el segmento millenial en ese momento en el año 2017 lo que demandaba era eso quiero un candidato presidencial que me ofrezca a mi ciudadano de la región proyectos de emprendimiento lo único que quiero es que me cumplan con emprendimiento ya yo sé cuáles son los problemas que tengo en la región en temas de corrupción la corrupción siempre sigue estando presente en todos los estudios de opinión pero este segmento veía a todos esos políticos como me habla que va a combatir a la corrupción pero va a llegar a robar igual que lo han hecho los demás entonces no era creíble el discurso anticorrupción o lucha contra la corrupción me habla también estos distintos actores me hablan sobre generar programas de vivienda había puntualmente un candidato en ese momento que su bandera era toda la inversión que había hecho como ministro como vicepresidente etcétera etcétera y su programa de bandera era vivienda pero la vivienda no conectaba con este segmento y era lo que buscaba este segmento simplemente programas de emprendimiento simplemente causas cuando hablo en causas déjenme si es posible ponerla en mayúsculas sostenida causas sociales que estos jóvenes que este segmento lograra identificarse bien sea una causa social el uso incentivar el uso de la bicicleta día recién se celebró el día mundial de la bicicleta causa social cuidar el medio ambiente causa social cuidar a la población de la tercera edad otra causa social en Colombia en este escenario era amparar a la población víctima las víctimas del conflicto armado entonces como nosotros logramos traducir toda esta estrategia y lograr posicionar a este cliente ante este segmento con una comunicación muy asertiva muy llana cero tecnicismo más una comunicación como siempre lo sigo diciendo para mí la mejor publicidad es el boca a boca entonces era cuando llegábamos a los distintos recorridos era como un político más sin tanta extravagancia sin esquemas de seguridad ni 20 ni 15 personas alrededor de este candidato a la presidencia recuerdo muy bien que en ese momento en los debates que sosteníamos en el cuarto de guerra decían si el candidato va solo a las regiones lo van a ver la percepción que va a generar es de debilidad que nadie lo acompaña pero evidentemente en la agenda que teníamos construida buscábamos que este candidato cuando tenía encuentros con millennials o centenials el candidato prácticamente fuese percibido como un político como un ciudadano más entonces ¿qué fue lo que pasó? sale luego de esos distintos estudios de investigación sale un libro de mi autoría Soy Millennial Descifrando el Cerebro del Voto Millennial en Colombia un libro que lo pueden encontrar en mi página web o se los puedo hacer llegar me escriben por redes sociales o whatsapp y se lo hago llegar en pdf está totalmente en la orden ¿cuál fue la clave o cuál ha sido la clave para conectar con estos distintos segmentos? investigar señores no escatimemos en la investigación si usted tiene la oportunidad de liderar una campaña electoral de cara en el Perú de cara a la presidencia o el próximo año en abril que se juega la elección del Congreso como tal aproveche hoy en día este marco de la pandemia para comenzar a realizar estudios de investigación y por ahí hablaba nuestro amigo Rolando Castillo le escribía en la intervención de Estefi ¿cómo investigar? hoy en día esta herramienta que nosotros nos estamos comunicando hoy en día el Zoom el MIG el Sky son plataformas que te permiten realizar estudios cualitativos cuando hablo de estudios cualitativos son focus group o entrevistas a profundidad nosotros desde Acción Política nos dedicamos prácticamente a la investigación previo a iniciar un proyecto de campaña electoral entonces cuando tienes estas plataformas que son muy bondadosas déjenme decirle que son muy bondadosas usted lo que necesita es realizar un cuestionario tener una ruta de navegación que es lo que quiere indagar y comenzar a identificar distintos segmentos que generen rentabilidad electoral y levantar una metodología cualitativa creo que con esto le estoy respondiendo la pregunta que hizo por allí nuestro amigo Rolando Castillo si quieres realizar investigación cuantitativa hoy en día también con con mi buen amigo y colega y también Millennial Patricio Morelos estamos realizando investigación en México a través de distintas plataformas digitales que nos permiten tener una radiografía de cara al proceso electoral del 2021 ya esta la comunicación política y la investigación ha comenzado a girar y se ha ido un poco a lo digital evidentemente estamos en confinamiento pero nosotros necesitamos insumos para trabajar entonces en todo momento recuerden la clave para conectar con las distintas audiencias y puntualmente con estos Millennial quienes suelen ser prácticos directos comprometidos suelen ser preparados con ideales como lo decía Víctor Hurtado esa generación a la que yo pertenezco a la que pertenece Sandra a la que pertenece muchos de los presentes en este momento nosotros tenemos que saber qué es lo que están pensando y si es posible medir cada mes y cuando se viene el proceso electoral próximo ya de cara a abril que se celebra en Perú o febrero la campaña presidencial en el Ecuador las mediciones si es posible tienen que ser cada dos o cada tres días y saber qué están pensando estos segmentos de cara al proceso electoral presidencial en Perú aquí hay algunos nombres que hoy en día suenan en la opinión pública de Somos Perú Jorge Muñoz de Acción Popular Daniel Urresti Podemos Perú Salvador del Solar que aún no ha definido el partido político Julio Guzmán el partido morado que ya estuvo como precandidato en el proceso electoral anterior donde le ganó PPK el expresidente PPK que debe estar por ahí muy muy complicadito todavía pobrecito Mesías Guevara de Acción Popular Raúl Díez Canseco de Acción Popular Alfredo Barnechea de Acción Popular Johnny Lescano de Acción Popular Alberto Biongolia de Partido Popular Cristiano Marisol Pérez Partido Popular Cristiano César Acuña César Acuña que ha tenido en el Perú ya una trayectoria rector de una universidad ha tenido ya incidencia política líder de un partido político corríjame ustedes si estoy equivocado es un poco lo que he logrado vas muy bien vas muy bien pero César Acuña a su avanzada edad sigue con su aspiración presidencial y su partido va a jugar un papel importante en la próxima elección no es que le esté haciendo publicidad a César Acuña simplemente es lo que yo percibo como se está moviendo César Acuña en el escenario político del Perú Keiko Fujimori Keiko Fujimori va a jugar la presidencia de la república o no va a jugar la presidencia de la república entonces cuando realizamos un cuestionario de investigación antes de preguntar por Keiko Fujimori deberíamos hacer una pregunta elemental de cara al escenario en Perú si Keiko Fujimori se presenta como presidenta como candidata a la presidencia de Perú ¿usted votaría por Keiko o no votaría por Keiko? esa es una pregunta digamos de libreto que debe tener todo cuestionario cuantitativo incluso cualitativo una guía de moderación cualitativa para saber qué es lo que está pensando la gente sobre la posible aspiración de Keiko Fujimori quien también si llega a presentar su nombre va a tener mucho respaldo de algunos sectores pero también tenemos que saber qué es lo que piensa cómo la percibe el voto millenial Andrés Hurtado que aún no tiene partido Ezequiel Gamonal Andrés Hurtado es el mismo Andrés Hurtado que está conectado en el foro qué coincidencia no es un Andrés Hurtado que dice que es hermano de los extraterrestres y ha venido a salvar al país pero es solo un payaso más ok Daniel Salaverri Perú firme entonces estos son algunos de los actores que hoy en día tienen intención de buscar la presidencia en el Perú pero qué es lo que tienen que construir estos actores el día de hoy estos actores tienen que trabajar bajo un modelo estratégico de posicionamiento político que ese modelo le va a permitir a estos distintos actores lograr conectar con las distintas audiencias cuando vamos a la audiencia de los jóvenes o del público centennial millenial estuve revisando un dato por allí muy curioso que creo que de cara al próximo proceso electoral del mes de abril el 42 o 40% del padrón electoral de ese padrón electoral el 42 o 40% serán jóvenes centennial y millenial entonces allí es muy importante el papel que juega la comunicación política y las distintas plataformas digitales que se vienen empleando cuando digo plataformas digitales no es simplemente las redes sociales el facebook el instagram el tiktok que hoy en día está de moda el twitter el snapchat entre otras redes sociales también hay que hacer política digital lograr descifrar o mejor dicho lograr entender cuál es el comportamiento de este segmento de los millenial y del centennial a través de la antropología digital lograr descifrar cuál es el sentimiento de qué va la conversación digital muchas veces los políticos o los precandidatos y candidatos se preocupan de saber cuántos me gusta tiene su página cuántos cuántas personas lo compartieron y cuáles fueron los comentarios si generaron muchos comentarios o pocos comentarios pero muy pocos se preocupan de saber o mejor dicho descifrar cuál es el sentimiento sobre la conversación digital ese es un gran reto que tienen ustedes hoy de cara a la elección presidencial en el Perú ah me faltaba uno Víctor Andrés García de Acción Popular entonces cuando logramos aquí tienen un ejemplo muy puntual se le conoce como cuadro de migración del voto cuando logran tener estudios cuantitativos tienen que descifrar si mi candidato deja la contienda hacia dónde se van mis votos y si el candidato adversario se baja de la contienda o hay una posible alianza política hacia dónde se vienen mis votos entonces esto lo tenemos que hacer como dice ahí migración de votos milenial esto fue un caso muy puntual una campaña una gubernatura a una gobernación en México en el año dos mil diecisiete esto fue en el año dos mil diecisiete entonces a través de la investigación cuantitativa y cualitativa tenemos que saber cuál es el comportamiento de estos segmentos y cómo podemos hacer para conectar con ellos hace unos minutos les comentaba por dónde lograr conectar con estos segmentos con estos segmentos indiscutiblemente como lo decía Estefi a través de las distintas plataformas digitales pero cómo tiene que ser esa comunicación cómo se va a vestir cuando hablo en mayúsculas sostenidas esa comunicación y cuáles van a ser esas dos promesas o esos dos programas de bandera para este segmento va a ser protección al medio ambiente o va a ser un programa de emprendimiento que vaya focalizado a todos aquellos segmentos que hoy en día se encuentran entre 18 y 25 años de edad y tengan un proyecto de emprendimiento una vez que mi candidato sea presidente va a invertir en ese segmento será que ese segmento va a lograr conectar con esta audiencia yo me atrevería que sí eso es lo que quiere hoy en día el segmento millenial el segmento millenial no quiere estar en una oficina trabajando de 8 a 12 del día o de 2 a 6 de la tarde e incluso el segmento millenial tampoco quiere formar parte de los 11 puestos o cargo que logra tener un un diputado en el Perú para pagar sus cuotas políticas leí hoy un tweet y me causó mucha mucha curiosidad pero el segmento millenial también logra identificar eso que los diputados que son esos diputados que son muy distantes a la ciudadanía una vez que llegan al congreso no llegan simplemente a legislar muchas veces llegan a pagar favores políticos y prácticamente disfrutar sus cuatro sus tres cuatro años que tienen que ocupar ese cargo entonces este es un resumen este es un pequeño cuadro sobre la migración del voto millenial al momento que ustedes están realizando estrategia electoral están en un cuarto de guerra hay que evaluar cuál es el comportamiento de este segmento y hacia dónde migran nuestros votos y cuando digo cuando cómo migra el voto tenemos que plantear también esas estrategias de contraste si yo llego y ataco a mi adversario me conviene atacarlo para que su voto se venga a mi a mi cliente o o ese voto se va a ir a la oposición entonces esto se conoce también como calibración de la estrategia permanente estos son algunos partidos políticos de Perú me robé por allí la imagen de Google ¿verdad? tenemos varios partidos políticos pero también tenemos que evaluar cuál es la aceptación de estos partidos de estos partidos políticos ante estos segmentos o simplemente la gente la ciudadanía en el Perú demanda hoy en día más movimientos ciudadanos más liderazgos independientes más liderazgos que vengan desde el sector empresarial desde el ambiental el animalista o desde la sociedad civil entonces al momento de realizar una investigación tenemos que saber cuál es ese perfil del candidato ideal ese candidato que va a lograr conectar con el mayor número de audiencias la era digital vuelve más complicada la política lo decía la vez anterior recientemente sale un estudio en el marco de la pandemia de cómo se ha ido informando o cómo logra acceder a la información los distintos segmentos electorales y aquí los voy a compartir incluso si me escriben también les podría compartir el estudio que salió hace un mes y medio o dos meses y está muy interesante cuando hablamos de la generación Z de esos jóvenes de esos niños de 8 a 23 años de edad cómo se está informando esta generación cómo le podemos llegar nosotros a través de distintas estrategias comunicacionales para posicionar nuestro candidato nuestro partido político o nuestras propuestas de campaña para que logren conectar con esos centenials se conocen como centenials y prácticamente en este gráfico podemos ver que estos jóvenes o esta generación se informa o está conectado a través de videos hay que llegarle con videos preferiblemente videos cortos explicativos bien sea por Facebook Instagram YouTube o también por las distintas plataformas de televisión vía streaming bien sea Amazon Prime bien sea Netflix entre otras plataformas y YouTube que hoy en día han tenido un auge esto es puntualmente la generación Z pero ya vemos que cuando vamos a los medios el radiofónico solo el 11% afirma que escucha radio si vamos a los medios digitales el 21% suele acudir a esos medios digitales cuál es el rol de toda de todo equipo de comunicación estratégica optimizar uno de los objetivos es optimizar la comunicación y la pauta la pauta publicitaria los distintos productos comunicacionales que se van a construir a lo largo de la campaña deberían de estar enfocados para este segmento en video si nos vamos a la generación millennials entre 25 y 39 años vemos que tampoco cambia mucho esta generación lo que demanda son videos cortos y también suelen estar en esta plataforma streaming también esta generación suele escuchar música también está muy activa en estos Oscars suele el 36% estar informada también a través de los medios digitales medios de comunicación digital y de los perfiles de la radio tenemos solo un 26% si nos vamos ya a los más adultos a la generación X de 40 54 años de edad vemos que el comportamiento es totalmente diferente es una generación que suele estar en la televisión tradicional es una generación que también demanda contenidos audiovisuales es una generación que también el 38% está en estas plataformas vía streaming pero es una generación que el 35 el 38% afirma que suele informarse a través de la radio y de los medios digitales de los medios digitales los boomers de 55 a 75 años de edad por aquí hay más de un boomer ahorita me conecté logré revisar varios perfiles varias imágenes y vi más de un boomer por aquí conectado entonces es esta generación que está en la televisión tradicional y luego logra ser un poquito diversificada por la radio el segundo medio de comunicación entran ahí la conversación el voz a voz con el 24% las distintas plataformas de streaming con el 21% pero los books los libros la literatura también es un instrumento comunicacional para ellos que es un 13% entonces hablábamos un poco de la elección presidencial del Perú ¿cómo podemos hacer para optimizar nuestro recurso? recordemos que una campaña electoral no es un banco cuando vamos a una contienda electoral los distintos sectores que acompañan esa candidatura lo que van a demandar es dinero el recurso para ellos poder realizar sus distintas activaciones bien sean territoriales o digitales cuando hablo de lo digital ya hoy en día distintos partidos políticos distintos proyectos precandidatos han entendido que la comunicación ha venido cambiando y el consumo de la comunicación como tal y es por ello que encontramos en Facebook Instagram Twitter distintos links de estos de foro o encuentro con la militancia con los activistas encuentro con las causas sociales de distintos precandidatos que hoy en día lo que buscan ellos su objetivo número uno es posicionamiento político construir un capital político y lograr liderar las preferencias electorales de intención de voto y de conocimiento bien sea de marca o de partido yo no quiero extenderme más respetando el tiempo de también mi buen amigo Patricio y también estoy abierto a cualquier pregunta o comentario y ahorita les voy a compartir las coordenadas para todos aquellos que estén interesados en revisar o leer el libro que tuve la posibilidad de sacar adelante en el 2017 con todo el gusto le puedo compartir el pdf y cierro con una frase de el gran Aristóteles donde dice que solo una mente educada puede entender un pensamiento puede entender un pensamiento al suyo sin necesidad de aceptarlo cuando digo cuando Aristóteles afirma esta tesis se podría decir que nosotros como millennials tenemos el reto de elevar el debate político pero el debate político debe ser de altura aquí no podemos caer nosotros en el típico debate que venimos encontrando en las distintas plataformas digitales bien sea Facebook o Twitter donde se amplía el debate y es un debate digamos muy llano un debate sin argumentos simplemente tú apoyas he visto muchas posturas que hay personas que apoyan un candidato y simplemente por apoyar con ese candidato lo declaran como un enemigo o un adversario fuerte recordemos que lo ideal en la política es que logren los más capaces pero los más capaces deben de prepararse deben de formarse y deben de contar con el mejor equipo de campaña y el mejor programa de gobierno muchísimas gracias y por acá quedo a la orden para cualquier duda o pregunta sí ciertamente a Mauri muchísimas gracias gran exposición y bueno ya hay presidenciales en Perú de hecho muchos de ellos ya están muy en la cola y lo que se estila en el Perú en los últimos por lo menos 20 años 30 años han salido los outsiders que han entrado en los últimos meses a hacer una campaña fugaz y estos son los que han llevado digamos han llevado la mayor cantidad de votos por ende pero los amigos saben tenemos ya los 3 o 4 últimos presidentes del país o en cárcel o en prisión domiciliaria o a punto de entrar no es un país digamos con alta tasa de corrupción dice María de Luján Rodríguez ¿podrías decir cuáles son las plataformas que utilizas para investigar en tiempos de pandemia o bueno cuáles en todo caso sugieres porque en cierto momento la exposición se habló de que había que ir investigando en etapas ¿no? si en abril tenemos elecciones acá ya tendríamos que tener un primer estudio del segmento de los millennials y sus digamos estilos y sus opciones de votación y etcétera todo lo que concierne a los millennials y el voto ¿no? sí bueno las distintas las distintas plataformas María hoy en día tienes Zoom tienes Skype tienes MIG de Google tienes otra variedad de plataformas déjame un segundito revisar aquí el teléfono para ver cuál otra se me viene a la mente tienes GoToWebinar también es otra plataforma que se está empleando para la investigación cualitativa y lo ideal María es que arranques si tienes elección presidencial el próximo mes de abril y la campaña si no me equivoco arranca a principios de año Sandra corrígeme arranca a principios de año del 2021 no ya es tarde nosotros ahorita tienen internas ahorita tienen elecciones internas pero ciertamente y coincidirás conmigo que el candidato tiene que llegar ya posicionado a las internas es decir debería estar trabajando ya en su marca política propia porque si no dentro de las internas no es realmente nadie de acuerdo ese punto ese que el candidato ya tendría que estar realmente digamos por lo menos boceteando lo que va a hacer su campaña si van a haber internas que van a hacer este año las abiertas no se van a realizar por un tema de pandemia y en abril primera y segunda vuelta eso es digamos las 13 de acuerdo allí María lo ideal es lo que nosotros trabajamos desde acción política cuando nos busca un precandidato y nos dicen tengo aspiraciones a hacer presidente gobernador diputado senador el próximo año nosotros lo primero que le ofrecemos es un modelo estratégico de posicionamiento permanente cuando hablamos de un modelo estratégico de posicionamiento permanente el precandidato hablemos en ese momento de precandidato debe de entender que su objetivo es comenzar a posicionarse ante los distintos segmentos electorales y ese precandidato a través de la investigación vamos a identificar cuáles son sus fortalezas cuáles son sus debilidades tanto las de él como las del partido y las de sus adversarios también vamos a identificar cuáles son los problemas los principales problemas bien sea por estados a nivel nacional a nivel municipal barrial parroquial o lo que hablaba estefi hace unos minutos que era la estrategia del metro cuadrado mi demanda la de Amaury Mogollón no es la misma la de Sandra que vive a tres casas de la mía entonces una vez que tú logras tener una estrategia una investigación base cuando te hablo de una investigación base lo ideal es que puedas tener unas entrevistas a profundidad uno focus group un estudio cuantitativo con una muestra si es posible ampliada yo soy totalmente opositor a esas muestras que suelen vender muchas casas encuestadoras de 80 casos 1000 casos 1200 casos y con esto al momento de iniciar una buena trazar la estrategia macro de ese proyecto necesitas ampliar la muestra y saber amplificar la lupa de cada uno de estos segmentos cuando tienes esta investigación cualitativa te vas a lo digital hay muchos expertos en digital que logran descifrar cuál es la conversación cómo posicionarte ante los distintos segmentos cómo optimizar la pauta publicitaria todo aquel político que cree que las redes sociales son totalmente gratuitas están equivocados es como que si tuvieses un folleto en Facebook donde simplemente lo va a leer o lo va a ver las personas que te siguen pero no logras conectar con los distintos públicos a los distintos públicos que generan mayor rentabilidad electoral entonces a través de estas distintas plataformas que son muy bondadosas como lo digo hoy en día muy bondadosas porque son gratuitas logras sacar una radiografía de esa campaña y luego que tengas esa investigación base vas a trazar la estrategia y la estrategia al día de hoy 10 de junio tiene que ser focalizada en posicionarte como una posible un posible proyecto con mucha posibilidad de sacar el mayor número de votos de cara el día de la elección no puedes lograr y trazar una estrategia donde tú tus tomadores de decisión se le conoce como el círculo rojo aquellos grandes caciques electorales los que hoy en día cuentan con credencial bien sean alcaldes gobernadores el presidente de la república los diputados que van a jugar muy fuerte en el próximo proceso electoral tú no puedes llegar siendo percibida como una opción débil tienes que llegar en este momento como la mejor opción ya una vez que logras sacar el mayor número de votos en esa elección interna ahí tocaría ver cuál va a ser el método de selección de los distintos partidos para lograr trazar una estrategia luego que logras tener ganarte la interna ya es un proceso que digamos que se va a dividir por etapas eso ya es entrar en materia de estrategia electoral y ciertamente el político peruano debería tener muy en claro esto en tanto y en cuanto las internas en el Perú por lo menos son aún bastante irregulares entonces en ese punto cuando el candidato ya está medianamente posicionado y medianamente con una marca construida por lo menos avanzada dentro de las internas habrá mucho menos objeción para optar por la posibilidad porque te digo que al final es casi a dedo dentro de las internas hay círculos de poder los más antiguos los más conocidos los que más aportan porque hay un tema del financiamiento también pero si tú ya llegas digamos sólido obviamente el camino el camino y las etapas que sí van a ser mucho más fáciles de manejar una pregunta particular ¿hasta qué punto el consultor dado estos tiempos que no hay aeropuertos y etcétera puede manejar esta situación estrategia de redes etcétera ¿alguien tiene audio? por favor una pregunta particular ¿hasta qué punto el consultor puede trabajar online es decir puede trabajar desde otro país para un candidato de Perú para un candidato de Ecuador bueno nosotros yo te hablo desde mi yo te hablo desde la experiencia de Acción Política y de Amaury Mogollón Acción Política es la empresa que lidero la consultora que hoy en día tenemos la oportunidad de tener presencia en siete países de Latinoamérica y nosotros tenemos un equipo de aliados estratégicos en cada país son consultores asociados yo creo en la estrategia en dirigir una estrategia presencial cuando hablo de dirigir una estrategia presencial si usted me contrata a mí a Amaury Mogollón a Amaury Mogollón dentro de su equipo se va a quedar una persona de base acompañando al candidato y al equipo de campaña 24-7 eso sí pero a Amaury Mogollón cada 15 días o cada 8 días según el acuerdo y el contrato que se logre firmar este Amaury Mogollón va a estar con el equipo de campaña con el candidato y con las distintas áreas de campaña haciendo una evaluación de la de la estrategia como tal de las metas que se trazan en ese en ese proyecto en ese documento estratégico y cuál va a ser el rumbo que va a tener la campaña es muy importante poder contar con investigación cuando logras tener la investigación vas a saber en qué momento la campaña va a dar un giro muchas veces hay candidatos y he tenido la oportunidad de estar del otro lado cuando veo que hay candidatos que arrancan el día uno de campaña generando contraste es decir atacando a su adversario pero la ciudadanía no demanda una campaña sucia o una campaña de contraste la ciudadanía lo que demanda en ese momento de la campaña en el arranque es conocer los perfiles de los distintos candidatos acto seguido la ciudadanía va una vez que te conozco quiero saber qué me ofreces qué le ofreces a las madres cabezas de familia qué le ofreces a la tercera edad qué le ofreces a los millenials qué le ofreces a los centenials qué le ofreces a esa población que hoy en día se encuentra desempleada qué le ofreces como lo decía inicialmente Sandra a esas personas 200.000 peruanos que hoy en día están contagiados de COVID cuál va a ser tu programa bandera en salud pública cuál va a ser ese programa bandera tengan mucho cuidado las campañas electorales lo que se viene para el Perú yo creo que van a ser tres máximo cuatro ejes dinamización de la economía salud pública va a seguir la lucha contra la corrupción y puntualmente para el segmento millenial y centenial proyectos de emprendimiento el apoyo a las pymes y recuerden muy bien lo que acabamos de hablar entre ese 40-42% de la elección va a ser un público millenial y centenial ok a Mauri vamos a pasar algunas preguntas muy interesantes son muchos temas muchos aspectos que analizar dice Marcelo Rogelio ¿cómo se puede leer correctamente una conversación digital cuando estás invadida por cibermilitancia y trolls rentados? esto es muy típico en el Perú en realidad en muchos países de América Latina bueno hay distintas plataformas digitales software son un poco costosos nosotros manejamos dos que nos permiten descifrar la conversación depurar cuáles son esos bugs cuando hablamos de bugs en Latinoamérica en Venezuela prácticamente la conversación digital en Venezuela está contaminada de estos bugs en Colombia actualmente me encuentro en Colombia en Colombia también hay distintos partidos que ya tienen sus empresas que se encargan de la manipulación de masa pero si tú tienes licencia para un software muy puntual logras descifrar identificar cuáles son esos bugs los separas tienes una herramienta que te permite separar cuáles son aquellos que generan dispersión de la comunicación y logras identificar cuáles son las cuentas las cuentas que si son manejadas por personas hay distintas recomendaciones para lograr identificar cómo una cuenta es un bug entonces a través de esta herramienta logras saber cuál es esa conversación cualitativa y descifrar el sentimiento una vez que logras descifrar el sentimiento de esa conversación de ese día de esa semana lo que estuvo en la agenda digital es allí donde tú tienes que tener tu equipo de comunicación siempre lo recomiendo un equipo de comunicación permanente 24-7 que puede activar y desactivar una crisis en cuestión de minutos porque muchas veces me he encontrado y estoy seguro que los otros colegas también se han encontrado cuando vamos a trabajar con los equipos de campaña que el director de comunicaciones tiene tres o cuatro trabajos aparte de ser director de comunicación de esa campaña eso es un gran error que suelen cometer muchos políticos si es su director de comunicaciones prácticamente es su vocero es la persona que va a tener un equipo digital un equipo de publicidad un equipo de diseñadores un equipo de audiovisual esa persona tiene que estar en el equipo de campaña 24-7 y olvídense de eso que ahorita leí se me descargó el teléfono y acabo de retomar el director de comunicaciones de la campaña tiene que estar conectado 24-7 y una comunicación muy fluida con el consultor o el equipo de consultores ok correcto una pregunta final para Mauri ya para dar pase a Patricio que está esperando buen rato pero sin embargo lo importante es que la sala sigue llena y de hecho la sala va a quedar así hasta el final porque es un tema fascinante y además que muy poco se ha tocado y se ha tenido en cuenta en las campañas la pregunta final para al menos de este bloque para Mauri es que opinas del surgimiento de plataformas como TikTok tendrán algún impacto en los centenials para temas políticos en un futuro próximo efectivamente sí tendrá un gran impacto para los centenials yo hace unos días incluso hice un tweet que hablan hoy en día de reinventarse y muchos cuando decían reinventarse querían crear su plataforma su cuenta en TikTok y comenzar a subir videos yo creo que eso no es reinventarse yo creo que este público centenial si demanda o mejor dicho hoy en día está en este tipo de plataforma que son videos cortos videos de 5 7 segundos recordemos también los niveles de concentración que hoy en día se manejan la recomendación es manejar videos en fracción de 7 segundos 7, 14, 21 segundos que suele generar mayor recordación y esta plataforma a través del humor que también es otra charla que pudiésemos sacar adelante más adelante Sandra el humor como herramienta del marketing político hoy en día muchos de los que están en esta sala les llegan memes políticos pero esos memes políticos te están generando un mensaje entonces cómo lograr conectar con los distintos segmentos bien sea centenial millenial a través del humor y efectivamente como lo acabo de decir el TikTok va a jugar un rol muy importante en estos segmentos centenial y millenial pero tampoco vayas a hacer una pauta a través de TikTok para un segmento boomer o una generación X porque no van a ver cómo una persona que es muy distante y no le va a generar credibilidad ni confianza perfecto bien hay varias preguntas de hecho tengo 12 en cola y no les he podido abrir pero mis apoyos seguramente van a lograr acoplar esto yo luego las voy a pasar a los ponentes y voy a tratar de responderlas en el Facebook es decir voy a tratar de hacer un post con ciertas preguntas vamos a hacer un breve receso no lo he hecho nunca en los ocho foros pero necesito hacer un breve receso de dos minutos para pueden ir a traer no sé un piqueo por allí algo de agua y se viene algo muy fuerte muy importante me encantaría escuchar a Patricio Morelos tiene un súper currículo y una grandísima experiencia y va a sumar muchísimo a esta a este foro dos minutos y estamos perfecto gracias 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 Gracias. 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 Bien, estamos de vuelta. Creo que fueron menos de dos minutos, pero ya estamos de vuelta entonces. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Ok. Bien, entonces vamos a continuar esta ponencia con, que en verdad siempre digo es dos horas, pero esto siempre se sale de control en el tema de que la gente queda muy, muy enganchada con los temas y hay mucha participación. Y como decía Mauri, es muy bueno que la gente esté muy interesada. Y aparte he visto en el Facebook Live amigos políticos, candidatos a congresistas y aspirantes que lo son. Muy atentos a congresistas. Muy atentos a este tema que realmente no ha sido muy tomado en cuenta, por lo menos en el Perú. Entonces en ese sentido es buenísimo que estén muy enfocados en el punto. Vamos a dar el paso. Vamos a dar el paso. No sin antes dar una presentación a Patricio Morelos. Patricio es mexicano, es consultor y editorialista de CNN. Patricio Morelos, bastante joven, tiene 25 años, millennial, en todo el sentido de la palabra porque yo ya estoy saliendo a 100 meses ya de este grupo. Patricio es licenciado en ciencia política por el Tecnológico de Monterrey. En 2016 tiene el Premio Nacional de Excelencia, el desempeño en GEL y CENEVAL. Es especialista en gestión de gobierno y compañías, perdón, y campañas electorales por la universidad. Camilo José Cela de Madrid es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington. Socio fundador de Rayere Consultores, espero haberlo pronunciado bien. Firma especializada en comunicación política y campañas electorales. Patricio ha participado en distintos procesos electorales, federales, estatales, municipales, como asesor de estrategia y comunicación, tanto en México, también fuera del país, como Ecuador y el país caribeño de la República Dominicana. Ha ganado diversos premios, pero voy a mencionar que ha sido seleccionado por la revista Washington con Poll, una prestigiosa revista de comunicación política, como muchos de ustedes saben y las leen seguramente, entre los 100 profesionales de la comunicación política más influyentes en 2018. Siendo el más joven, hablamos entonces en 2018 tendría 23 años, siendo el más joven en obtener dicho reconocimiento. Entonces no estamos, esta nuestra, nuestro panel es realmente de lujo dentro de lo que es el marco Millenium, pero con gente con mucha experiencia ya en el tema de comunicación política. Además, Patricio es profesor universitario en el Tecnológico de Monterrey y, como les dije, editorialista para CNN en Español. Yo ya les dejé sus redes sociales antes de hace como 20 minutos, pero yo las voy a volver a colocar. Vamos a dar la bienvenida a Patricio. Hola, hola, ¿se escucha bien? Bien. Qué bueno, pues muchas gracias a los 96 participantes que están aquí y los que nos ven por Facebook Live, porque ya nos aventamos dos horas de muy buenas pláticas con Steph y con Amaury, que se hayan quedado de escucharme, pues la verdad es que es un honor. Bueno, déjame iniciar platicándoles que cuando Sandra me contacta y me invita para platicar sobre Millenials, me dio mucha risa, porque yo en los últimos meses he defendido una tesis contraria a todo lo que se ve y se escucha en redes, en la academia, en conferencias, en libros sobre lo que es los Millenials, ¿no? De hecho, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, la que fue este año en febrero en Cancún, di una conferencia, que es lo que les quiero platicar, que se llama Los Millenials No Existen, ¿no? Suena medio raro cuando lo digo, la gente me dice, oye, ¿de qué se trata? Claro que existe, ¿no? Bueno, les voy a compartir mi pantalla para ir platicando, ¿no? Listo. Aquí van a aparecer mis redes sociales, cualquier cosa, a sus órdenes, y voy a tratar de ser un poquito breve para ir avanzando. Bueno, de arranque, quiero decirles que, como bien les dijo Sandra, tengo 25 años y efectivamente soy un Millennial hablando sobre Millenials. Y sí, también soy un Millennial que piensa que los Millenials no existen. Y suena medio raro, ¿no? Que digo Millennial que los Millenials no existen. Bueno, yo creo que los Millenials no existen como nos lo han querido vender, ¿no? Como un todo, como una más homogénea, que piensa igual, que vive igual y que quiere lo mismo, que tiene los mismos problemas, las mismas esperanzas, los mismos anhelos. Y al arrancar, tengo que pedirles una disculpa, porque yo también estuve dentro de esa moda de hablar de Millenials como un todo, ¿no? Como un grupo que piensa igual. De hecho, aquí es un artículo que publiqué en el 2018, que dice el voto Millennial rumbo al 2018, ¿no? Se publicó en diferentes medios donde establezco lo que hoy vengo a desmentir, ¿no? O que creo que las cosas son muy diferentes a como lo comenté, a como lo escribí y a como creo que leemos constantemente. ¿Por qué hablar de Millenials el día de hoy? Porque podríamos decir que es una moda el decir que los Millenials definen las elecciones. Si vamos a cualquier cumbre, a cualquier seminario, en cualquier maestría, licenciatura, ciclo de conferencias, vamos a tener muchas, muchas, muchas pláticas sobre Millenials. Y nos van a decir que tenemos que ganar el voto Millennial y precisamente por eso estamos hoy aquí, porque los Millenials definen las elecciones. Entonces, si estuviéramos en persona, me gustaría hacerles una serie de preguntas, pero bueno, me las voy a ir respondiendo yo, ¿no? A ver, ¿quién de aquí es Millennial? Pues quizás muchos, muchos y muchos son Millenials, ¿no? Bueno, yo les diría, ¿quién tiene dos o más teléfonos? ¿Quién tiene dos o más plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO? ¿Quién tiene dos o más? ¿Quién aspira únicamente a trabajar en empresas como Google, como Amazon, como Apple? ¿Y quién no puede dejar de vivir sin sus padres? ¿Quién de los Millenials aquí presentes no puede salirse de su casa porque no tiene esa visión? Bueno, déjenme decirles que por Facebook Live nos está escuchando mi socio, el Azar Ávila, que siempre lo quemo y digo su edad, me dobla la edad, tiene 54 años. Y él es más Millennial que yo. Si tomamos como referencia lo que es ser un Millennial a partir de estas preguntas, él es más Millennial que yo. Tiene más celulares que yo, tiene más suscripciones a las diferentes plataformas de streaming, pasa más tiempo que yo en el Internet, consume más contenidos digitales, probablemente tiene más redes sociales que yo y mayor interacción, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Pues un Millennial de 54 años porque cumple perfectamente con el patrón que nos han querido vender en los últimos años. Hablar de Millennial es hablar de mitos. Aquí está una imagen, la generación del mi, 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 ¿no? Ya Stéphi lo comentó, ya Stéphi lo comentó. Una generación de la que se dice mucho, pero de la que se sabe muy poco. Y esta idea es fundamental. Todos hablamos sobre Millennial, todos escribimos sobre Millennial, pero en realidad muy pocos nos tomamos, o le damos la importancia a la investigación, como bien lo comentó a Mauri, para ver qué son en realidad los Millennial en el espacio específico en el que estamos situados. Hablar de Millennial es también hablar de cambios, cambios tecnológicos, cambios sociales. Aquí pongo una imagen de Blockbuster. No sé si ustedes en sus países lo tengan. En México teníamos muchas tiendas Blockbuster, que fue una tienda que desapareció gracias a Netflix, porque tú ibas a rentar tu VHS, después tu DVD, después tu Blu-ray, pero pues ya nadie iba a ir a rentar si por 100 pesos al mes puedes tener Netflix, ¿no? Es hablar de una generación que efectivamente vivió cambios, cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios de vida. Pero, ¿qué son los Millennial? Pues en realidad ser Millennial es haber nacido entre 1980 y el año 2000. Eso es ser un Millennial. Algunos dicen que desde el 82, algunos dicen que desde el 80, ¿no? Según datos del Banco Mundial, somos 1,760 millones de Millenials en el mundo. Y aquí insisto con mi punto. Ustedes creen que 1,760 millones de personas piensan igual que lo que dicen los artículos de Forbes, de cómo convencer un Millennial de que use tarjetas de crédito, cómo convencer un Millennial de votar por X partido, cómo hacer que un Millennial compre por Internet, que use Amazon. ¿Ustedes creen que 1,760 millones de personas, de Millennial alrededor del mundo, con distintos modos de vida, cultura, niveles socioeconómicos, niveles de educación, género, visiones, piensan igual, viven igual y quieren lo mismo? ¿Cómo son? ¿Qué gustos tienen? ¿Cuáles son sus expectativas de vida? Podríamos decir que actualmente la generación más estudiada, sin duda alguna, son los Millennial. ¿Por qué? Porque hay un gran interés de los grandes corporativos por entender muy bien cómo funcionan, cómo compran, cuáles son sus patrones, para a partir de ahí vender más. Y a nosotros, que nos interesa la política, que nos interesa la comunicación política, pues hablamos mucho de los Millennial, ¿no? Cómo votan, por quiénes votan, cómo se relacionan con los gobiernos, participan o participan, qué les interesa, qué no les interesa. Entonces, ¿qué somos los Millennial? Aquí voy a poner un video, si se escucha, me dice Sandra, si no para pasar a la siguiente diapositiva. Amy, it says you are trained in technology, that's very good. Are you a depth of Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter, you know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you've got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good getting you the answers. Tell Siri, I want you ready to go at eight sharp each and every morning. I don't understand. What do I understand? What you just said. You don't understand. Be ready to go? No. You said eight, right? Yes. Eight, like in the morning, eight? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at eight? I do. I Skype with my French boyfriend and Paris until like three in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10 where I order my grande chai tea latte, three pump skim milk, white water, 2% foam, extra hot, but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 1045. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities and right now I am not feeling very safe. I've been here for over five minutes and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes. I need to speak to someone. I may have to take off today. It's a mental health day. Take today off? Amy? Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Well, aunque este es un video de broma, una parodia, pues finalmente es lo que se piensa de los millennials, que nos levantamos directamente para ver el WhatsApp, hablar con el novio o con la novia, para hablar con los amigos, para ver el chisme, para ver Instagram, Facebook, TikTok, para ir al Starbucks y pedir nuestra bebida instagrameable y que se vea bonita en la foto. Eso es lo que pensamos de los millennials. Esta imagen ya la compartí Estefi en español, pero es muy buena. ¿Qué son los millennials? Son flojos, son estúpidos, son idiotas, son lo peor. Es decir, se ha generado todo un discurso alrededor de lo que es ser un millennial. Y lo peor de esto es que cuando hablamos de millennials, nos imaginamos a este tipo de personas, a millennials con acceso a educación, con trabajo, que viven en zonas urbanas, que tienen tiempo para estar en Internet y que tienen interés en tendencias y modas. De 1,760 millones de millennials que hay en el mundo, ¿cuántos creen que cumplen con estas características? Que estudiaron, que tienen un nivel de escolaridad alto, que tienen tarjeta de crédito, que van a votar, que tienen Instagram, que tienen Facebook, que tienen TikTok. Nos detenemos a hablar de TikTok cuando hay millones y millones de millennials en el mundo que no tienen acceso y que no pueden consumir estos contenidos de los que tanto hablamos en conferencias, en libros, en revistas, en pláticas, en todos lados. ¿Y qué pasa? Cuando analizamos al tema millennial desde la óptica de la comunicación política, pues siempre nos detendemos a analizar a Barack Obama y cómo a través de Facebook logró reunir a más de un millón de americanos que fondearon su campaña. Hablamos de Donald Trump y la microsegmentación y de cómo se movilizaron los jóvenes. Hablamos de Manuel Macron, hablamos de Boris Johnson y el tema del Brexit. Cuando hablamos sobre comunicación política y millennials, nos vamos al primer mundo, nos vamos a Europa a analizar esos procesos y queremos ejecutarlos en América Latina cuando las realidades son completamente diferentes. Entonces, yo les pregunto a ustedes qué tienen en común los millennials de Washington con los millennials de Nueva York, con los millennials de París, con los millennials de Londres. Probablemente muchas cosas y podemos generar tesis y visión y análisis de cómo convencer a los jóvenes en Europa. Pero, ¿qué tienen en común ellos con los millennials de la Ciudad de México, de Bogotá, de Caracas, de La Paz y de cualquier ciudad en nuestros países, no en América Latina? Pues probablemente van a tener en común muy poco. O bueno, hay algo que sí van a tener en común. Que son millennials porque nacieron entre 1980 y el año 2000. Esos sí van a compartir un periodo de tiempo en el que nacieron. Entonces, la generalización es muy peligrosa, sobre todo cuando lo analizamos desde la óptica política, cuando de ella depende el resultado de nuestra elección, de proyectos de años a los que se les ha invertido mucho esfuerzo y sobre todo quienes participan en política lo saben, mucho dinero por generalizaciones sobre conceptos del millennial y que es el futuro de las elecciones y de los resultados. ¿Y qué pasa? Como hablamos de millennials, como un sinónimo de gente que está todo el día en este aparato, en el celular y que todo el tiempo está consumiendo Instagram y Facebook y TikTok y Google y que compran en Amazon y todo el tiempo están pasando la tarjeta de crédito, pues hoy queremos hacer de los políticos influencers porque como los influencers se están viralizando en redes sociales y es lo que consumen los jóvenes o eso nos hacen creer pues que todos los políticos suban un video con una cámara en 4K, le ponemos un banner arriba y abajo con negro, una tipografía que sea bastante atractiva, hacemos un video con cortes de dos o tres minutos y los convertimos en estrellas de televisión porque eso es lo que nos dicen las agencias de publicidad tradicional, que los millennials estamos todo el día consumiendo esto y ¿qué pasa? por eso vemos políticos sumamente ridículos en las redes sociales que se equivocan, que se quieren tropicalizar o que quieren imitar a candidatos de otros continentes y los resultados son muy malos. Es bien sencillo como les digo, es más, graben un podcast, hoy que en Estados Unidos todo el mundo tiene podcast, incluso aquí en América Latina quienes nos dedicamos a la consultoría política hacemos nuestro podcast de comunicación política, bueno, pon al candidato que grabe un podcast, díganme en sus municipios, en nuestra realidad inmediata en América Latina, si las mayorías tienen Spotify, si tienen Spotify Premium, si consumen podcast, no podemos confundir la realidad personal con la realidad colectiva y quizás esta frase engloba todo y quizás esta frase es la más importante y el gran consejo que quiero que se lleven, nunca confundamos la realidad personal con la colectiva, si nosotros tenemos acceso a estos aparatos y tenemos este privilegio, no pensemos que vamos a ganar una elección con personas que son iguales a nosotros porque finalmente somos una minoría que gozamos de muchos privilegios. Tenemos que conocer al electorado, hoy en la mañana hablaba con un aspirante a candidato aquí en México, en Nuevo León, en mi estado. ¿Se cortó brevemente la ponencia de Patricio? ¿Es algo que suele ocurrir? Ok, esta es de vuelta, esta es de vuelta, 10 segundos off, estás acá. Ok, creo que se cortó mi audio, ¿no? Pero les decía que hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con un candidato a un municipio y analizábamos el electorado, analizábamos el contexto político, económico y social y nos dábamos cuenta que no es un municipio que se va a ganar con redes sociales. No lo es porque la gente no lo está consumiendo, es un municipio medianamente rural, es un municipio que se va a ganar con estrategias territoriales, con acercamiento, con volanteo, claro, ya que veamos cómo avanza el tema del COVID, ¿no? Y la nueva normalidad de la salida a la calle. Pero si este candidato escuchara o leyera lo que dicen los principales medios de comunicación y lo que se dicen en la gran mayoría de las conferencias, lo único que haría sería comprarse un celular, un iPhone 11 con una cámara medianamente buena, estaría todo el día grabando historias de Instagram y pensaría que porque le dieron 50 likes aunque sean sus hijos, sobrinos, la tía, la esposa y los conocidos que ya está listo para ganar una elección. En realidad, no. Claro, si estamos en ciudades muy urbanas, con alta conectividad, donde nos damos cuenta que la gente sí se informa por Twitter o por Instagram, vamos hacia adelante con lo que nos dicen que son los dilemmas. pero lamentablemente, si lo queremos ver así, en América Latina no somos Washington, Nueva York, ni París, ni Londres, ni Shanghai, ni todas estas ciudades en las que la tecnología está altamente desarrollada. ¿Cuál es la tesis? Ya Mauri comenzó así, investigar, 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 investigar. Cada contexto es diferente, cada municipio es diferente, cada elección es diferente y no podemos copiar lo que se hizo en un proceso electoral y traerlo a otro. Claro, podemos tomar las mejores prácticas y tratar de tropicalizarlas a nuestro contexto, pero decir que Donald Trump ganó con la microsegmentación y con softwares, eso lo voy a venir a aplicar aquí en Monterrey, quizás funcione, quizás no funcione, si el contexto me lo permite o pensar que el mensaje que le funcionó al partido Podemos en España le va a funcionar a Morena en México, puede ser que funcione, puede ser que no funcione, ¿cómo lo vamos a ver a través de la investigación? Ya lo dijo a Mauri, investigación cualitativa, grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, análisis de sentimiento en redes sociales, investigación cuantitativa, encuestas, ya lo platicó a Mauri, estamos trabajando mucho la parte de las encuestas telefónicas aquí en el país y ya estamos saliendo a América Latina, si les interesa, con gusto lo platicamos, estudios de competitividad y rentabilidad electoral, la investigación es la que nos va a dar los insumos y la radiografía para definir una estrategia y la ruta para ganar una elección. ¿Por qué? Porque tenemos que quedar en el blanco, ya no podemos dar escopetazos, anteriormente los políticos tradicionales pensaban que con movilización y programas sociales, asistencialistas, se ganaba una campaña, quizás antes sí, quizás siguen teniendo mucha relevancia, sin embargo, ya hay que buscar un equilibrio y entender muy bien en dónde estamos situados, en qué tiempo estamos situados y quiénes somos nosotros y sobre todo, qué es lo que espera la gente de nosotros. Y cierro con esta imagen, esta imagen es mi salón en el TEC de Monterrey, de la clase de ciudadanía y democracia, en donde finalmente me di cuenta de que los milenios no existen y déjenme platicarles, este es un grupo muy variado con estudiantes de política, de economía, tengo ingenieros civiles, doctores, mercadotecnistas, es decir, es un grupo sumamente variado y uno pensaría que porque son estudiantes del TEC de Monterrey, son estudiantes privilegiados, son estudiantes que tienen un mismo nivel socioeconómico, son estudiantes que deberían de pensar igual o deberían de pensar bastante similar y en la parte política, porque en esta parte veíamos la parte política que votaban igual y que simpatizaban con el mismo partido, se sorprenderían con la diferencia de opiniones, pero vuelvo, si nos metemos a Forbes o a cualquiera de las revistas que les guste a leer sobre millennials, yo llegaría a ese salón pensando con que yo les hago un video en Instagram o con que yo les hable de tecnología y que a los jóvenes vamos a desarrollar nuevos modelos para que el blockchain y los rollos que les gusten van a votar por mí y les aseguro que no sería así. Entonces, ¿cuál es la lección? Los millennials no existen, ¿cómo no existen? Como nos lo quieren vender. Repito, son 1.760 millones de personas en el mundo y cada una de esas personas vive una realidad diferente, tiene problemas diferentes, tiene ambiciones diferentes, tiene una cultura familiar diferente, votan diferente y por favor, no queramos generalizar. Si somos un negocio, bueno, se acepta, pero en política se gana con votos y en política se invierte demasiado dinero y por favor, invirtamos el dinero de la mejor manera. Muchas gracias, aquí tienen mi correo, patriciomorelos de robatec.mx, tienen mi Instagram, tienen mi Twitter, la verdad es que la red que más uso es Instagram, podemos seguir la conversación por allá y por último los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Patricio Morelos, estoy generando episodios, capítulos, analizando la política, la comunicación política con diferentes conductores, precisamente hoy grabamos el nuevo capítulo y fue con a Mauri Poboyón. Entonces, muchas, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Patricio. Ciertamente no es lo mismo hablar de la publicidad para productos y servicios que la publicidad política, la propaganda política, en tanto que se arma toda una estrategia para algo que además se va a definir en un lapso de lo que dure el proceso electoral, el acto electoral, siete u ocho horas y la compra de un producto de servicio pues es una situación atemporal. Hablando de esto y de que no podemos encasillar a los millennials como que todos están súper activos, súper digitalizados, que tienen el smartphone último y etcétera, esta situación se agrava más aún en los diferentes países donde la pandemia está, digamos, sortiendo un efecto durísimo. pienso que en el Perú a quienes más está afectando esta crisis sanitaria justamente a este segmento, a este grupo de ciudadanos de los que estamos hablando en este foro, puesto que si le sumas a este tema de la pandemia, le sumas la informalidad laboral ya preexistente a la misma, le sumas el desempleo, la baja en el PBI y le sumas que tenemos miles de miles de infectados, entonces la situación respecto a poder tener acceso rápidamente de pronto a todas las redes sociales y estar súper en todo no es tan cierto. Amén de esto, en el Perú, por ejemplo, y solo por poner por adicionar a la situación es que las operadoras de edad de internet en los celulares ya a partir de esta quincena han estado perdonando dos meses de pago y a partir de esta quincena es que ya van a empezar a cortar y uno de los grupos lo escuché a un especialista que más debe es el grupo de los millennials, o sea que no puede solventar este gasto porque los teléfonos acá en plan pospago son desde aproximadamente 8 dólares a 10 dólares es el plan más básico pero también tenemos un gran sector en las regiones del Perú profundo que no está accediendo a las redes es decir lo único que cuenta mucha gente es la radio entonces es un medio que también se ha descuidado para cómo llegar a través de la radio que sí está masificada al menos en este país a los millennials hay que ser hay que ponerle una dosis mucho más creativa aún no es tan simple y como decía Patricio es decir uniformizar homogenizar todo este bloque toda esta legión ¿no? sino que habría que pensar y cada país es muy diferente también o sea los costos de vida la crisis el PBI en la baja que vamos a sufrir se habla de así un 20% al cerrar el año en el país todo esto va a terminar incluyendo drásticamente en digamos las formas también de votar ¿no? dice Julio Guzmán gracias Patricio excelente precisión sobre los millennials excelente me encantó la información ofrecida gracias Patricio te agradecen lo más sensato del evento es que escuché dice no generalizar no es un buen camino Rolando Castillo pregunta ¿cómo hacer esa investigación en tiempos de COVID Patricio? y ciertamente ¿no? porque no es que la pandemia haya digamos cambiado absolutamente todo lo que ha modificado son los canales o sea seguimos haciendo escuelas seguimos haciendo foros estamos ahora usando las plataformas pero ¿cómo hacer? es una muy buena pregunta mira ya Mauri lo comentó ahorita lo que se está haciendo mucho son por ejemplo grupos de enfoque a través de Zoom se contacta a la gente donde es posible tener conectividad y por aquí charlamos 45 minutos para obtener información importante ¿no? hay algunos otros sistemas que como bien también comentó Mauri son bastante caros las licencias a veces pero te permiten hacer análisis de sentimiento en redes sociales entonces tú mides la aprobación o la desaprobación al menos a través de tweets de mandatarios de alcaldes o de políticos acá desde la empresa comunicación política en alianza con Regir en consultores estamos haciendo muchas encuestas telefónicas desarrollamos un modelo para hacer encuestas telefónicas que han sido bastante acertadas por ejemplo el año pasado fuimos la casa encuestadora más cercana respecto a los resultados oficiales en las elecciones 2019 entonces hoy podemos generar encuestas en un día la programamos hoy y yo mañana en la mañana te doy el resultado a diferencia de una encuesta de campo que quizás obligaría a programarla tener a los encuestadores a explicar hacer los muestreos y a mandarlos y en una semana te entrego los resultados no más hoy la tecnología nos permite en un día medir creo que al menos el tema de las encuestas está transitando completamente a lo digital también por un tema actualmente en tiempos de COVID no hay manera de ir a hacer encuestas a la calle uno no te abren la puerta y dos arriesgas literalmente la vida en países como México donde es muy inseguro hacer encuestas de campo se han dado casos de que secuestran encuestadores los amenazan los busca la policía los amedrenta pues creo que hay que ir transitando nuevos modelos pero al menos en lo cualitativo hablaría de hacer grupos de enfoque o entrevistas a profundidad en plataformas como Zoom Google Meet o la que les guste hablaría de utilizar algunos softwares que te permitan analizar sentimientos de redes sociales y en lo cuantitativo ir a la parte de encuestas telefónicas ok vamos a ir terminando este foro y vamos a leerla algunas dos preguntas más si alguien quiere levantar la mano enhorabuena pero igual en caso contrario hay bastante vamos hay bastante información por acá que ya se me pasó pero tenía una pregunta por acá que era que me había llamado muchísimo la atención ok ¿cuál es el mayor reto de un candidato millenial con su nicho electorado millenial? ciertamente hay muchos candidatos que están en este es que vuelvo lo más fácil sería ser empático generar una comunidad digital en redes sociales hacer instagram lives eso sería lo que tendría que decir si siguiéramos con la misma tesis sin embargo yo te diría bueno eres un candidato millenial ¿en dónde? ¿y cómo son los ciudadanos millenials en tu municipio o en tu país? porque si yo pienso en los millenials de Monterrey pues va a ser una visión sin embargo si pienso en los millenials de otra ciudad puede ser una realidad completamente diferente sin embargo voy a hablar desde la visión de Monterrey quizás la ciudad más desarrollada de México y te diría pues es como lo dijo muy bien Stefi y como lo habló a Mauri recurrir mucho a redes sociales tener muy claro que la gente le crea a la gente que no quiere ver políticos alejados que los quiere ver siempre estar conversando en redes sociales yo le digo mucho a los políticos oye ¿de qué sirve subir un post y que la gente te comente si nunca les vas a responder no estás interactuando o quien les dijo que era interesante o atractivo subir una foto desde el Congreso a tu Facebook poniendo honorables compañeros desde la gran tribuna de este país la honorable Cámara de Diputados les quiero decir que hoy analizamos la Ley General de Salud no, la gente no quiere ver eso la gente quiere ver que sus representantes están haciendo bien las cosas y que finalmente tienen gente que sí está trabajando por la gente entonces ese sería el tema como dejar de ser institucionales y transitar a ser políticos más humanos Stefi me gustaría conocer tu opinión respecto a digamos a lo expuesto por Patricio en tanto que si habla de de las características globales en las que tú marcaste los milenios digamos él quisiera ser un poco más cuidadoso con este punto de no generalizar no ¿me escuchas ahí? sí perfecto bueno yo creo que sí estoy de acuerdo con muchísimas cosas que ha dicho Pato definitivamente no podemos generalizar todos los aspectos porque creo que es algo básico lo que él ha dicho igual una de las personas me hizo la pregunta al inicio cuando yo inicié el acceso a la tecnología no es igual entonces no quiere decir que bueno yo soy milenial porque si estoy súper conectado a mi celular a mi computadora a mis redes sociales o no porque quizás como lo dije igual en muchas provincias de mi país también como entiendo que en México en Perú y en toda la región de América Latina hay muchos jóvenes que no tienen la misma conectividad a la tecnología ni a la información ni a la educación y no por eso uno dejan de ser milenials y dos efectivamente no entran dentro de estos casilleros que es lo que dije al inicio nos ha venido poniendo el sistema nos ha venido poniendo la sociedad y es que no somos eso y no todos somos eso y ahí comparto totalmente con Patricio y con Amaury de que tenemos que investigar y es el primer paso cuando queremos comunicar bien cuando queremos comunicar efectivamente entonces si bien podemos hablar de ciertas generalidades de lo que nos gusta o nos disgusta sí pero dentro de los milenials no somos un grupo homogéneo todos pensamos y sentimos diferentes por eso también viene ya un poquito saliéndonos quizás de la política pura y dura es que en los últimos años se habla muchísimo del marketing one to one porque ya las corporaciones se dieron cuenta de que no somos iguales más allá de las generaciones las personas no somos iguales sentimos pensamos actuamos distinto entonces nos tienen que hablar con mensajes directos para cada uno para que realmente lleguen eficientemente a nosotros y decir bueno sí en ese caso comprar un producto o en nuestro caso específico votarle o creerle a cierto líder o actor político ¿qué opinas al respecto Mauri? como para cerrar este foro ya sé que hay muchas preguntas pero las vamos a tener que hacer directamente a sus correos nos pueden contactar por redes sociales con mucho gusto sí, cómo no creo que Mauri ya no, aquí está aquí está está por acá no, sí ya le di ya está por acá estoy bueno yo honestamente muy contento por la participación en este foro un foro de mucha altura muy buenas preguntas tanto Stefi como Patricio nuevamente me quito el sombrero muy acertado en sus apreciaciones también los análisis y los aportes de nuestra buena anfitriona Sandra y bueno cuando digo que hay que investigar totalmente de acuerdo Patricio lo hablábamos antes como Patricio lo comentó y tuvimos la oportunidad de grabar su su programa en el canal de YouTube lo van a encontrar la clave de todo esto nosotros hoy analizábamos un poco de qué se viene en la contienda electoral en 15 estados de México ellos vienen haciendo desarrollando una tecnología sumamente importante y la recomiendo en este en este foro que te permite tener una radiografía cuantitativa en el mínimo tiempo posible entonces si nosotros queremos hoy trazar estrategias focalizadas a estos segmentos y lograr la mayor rentabilidad electoral entre el 40 lo reitero Sandra entre el 40 42% de la población de los que van a estar habilitados para votar el próximo año en el Perú puntualmente en abril entre el 40 y el 42% son segmentos millennial y centennial entonces nosotros que es lo que tenemos que hacer al inicio como lo hablaba hace unos minutos al momento de plantear un modelo estratégico de posicionamiento político ver de qué va cuál es el comportamiento de este segmento cómo suele informarse este segmento cuáles son sus hábitos de consumo qué suelen hacerlo este tipo de segmentos los días domingos después de las 2 de la tarde después de comer en familia o será que no comen en familia qué se habla en la mesa qué se habla con la familia con el novio con la novia cuáles son sus intereses como tal entonces el gran reto al momento de trazar ustedes señores que están en este momento en este foro al momento de trazar una estrategia el gran reto es contar con una buena investigación política electoral esa investigación tienen que distribuirla en distintas fases y esas fases lograr trazar lograr que cada una de las metas que trazan en ese documento a seguir se logren ejecutar y siempre como lo he dicho y lo reitero las campañas electorales no son de virreinas aquí estamos hablando toda la parte bonita de cómo focalizarnos en los segmentos pero cuando estamos en una campaña electoral tenemos que entender que no jugamos solo no vamos a tener el balón los 90 minutos ellos también van a tener el balón y nosotros nos tenemos que preparar para cada uno de los ataques que los adversarios van a tener con nuestro cliente ok solo y un punto que me había olvidado pero hay mucha gente en el facebook que también hace preguntas y no hemos tomado en cuenta ninguna de ellas antes de ya cerrar voy a leer alguna sola carlos enriqueado los que además es un político un posible candidato alcalde y dice es correcto estratégicamente hacer labor social en tiempos de pandemia qué efecto puede causar en el desarrollo de la campaña del próximo año ahora acá en Perú hay mucho bono canasta y etcétera y también se está haciendo cierto aprovechamiento político para la fotopolítica sobre el tema y ahí la pregunta cualquiera de ustedes podría responder para cumplir también con los amigos yo no lo veo mal siempre y cuando se haga con las medidas correspondientes porque en unos meses la gente se va a acordar de quien se la rifó como decimos en México en los peores momentos así es Jeffy arrancó diciendo quédate en casa todos los políticos dicen quédate en casa pues yo me quedo en la casa de esos políticos con tallas de 70 pulgadas botellas de vino de whisky yo me quedo en esa casa pero la gente que no tiene aire acondicionado que le está pasando mal pues quiere que alguien dé la cara por ellos y tienen que ser sus representantes entonces en 6 meses la gente se va a acordar mucho de quien si estuvo en la calle y si se la rifó por ellos esa es mi apreciación ok, correcto yo creo que es una línea muy delgada es una línea muy delgada y nos puede pasarse también nuestro amigo creo que leí ese comentario en Facebook del movimiento o la candidatura contigo algo así, ¿no? sí, creo que sí sí entonces es una línea muy delgada no puedes pasarte de populista y querer hacer meeting político o el contacto directo simplemente trata de hacer dos, tres actividades puntuales y mi gran recomendación es trata de tener el mayor número de registro fotográfico y audiovisual para que en su debido momento cuando te vayas a posicionar y vayas a lanzar tu candidatura le recuerdes a tu audiencia que también lo estuviste acompañando en los momentos difíciles como lo comentaba Patricia bien veo muchas preguntas sobre el libro no sé si hablan del libro de los millennials que hizo a Mauri pero yo particularmente lo he encontrado googleando el mismo título de este foro o algo muy similar porque eso es lo que nos inspiró respecto a los a las direcciones y los contactos miren les estoy pasando este link en este instante en este link recuerda es donde se han registrado si bajan un tanto el scroll van a ver que dice ponentes y está el CV de cada uno con todas las redes de los tres entonces en esa web está prácticamente todo luego de dos horas cuarenta minutos bueno dos horas treinta porque ha empezado un poco tarde vamos a cerrar el foro aún ya con la sala casi al tope igual y vamos a dar el pase para la despedida final de cada cual entonces empezamos por este ya no se me prendió el micrófono bueno primero que nada agradecerles por el espacio a ti Sandra tanto como a Mauri también a todas las personas que nos estuvieron escuchando durante estas dos horas por Zoom y por Facebook creo que es un gusto poder platicar poder conversar acerca de lo que pensamos los jóvenes de qué pasa en la política y estar conectados al menos por la pandemia porque si recordamos antes de la pandemia creo que no nos juntábamos a conversar ni a dialogar entre colegas y diferentes temas había ciertas cosas puntuales pero no como esto de realmente sentarnos a conversar en serio y poder ayudar a que se entiendan diferentes conceptos dentro de la política primero eso segundo que me ha encantado conversar y escuchar los conceptos de a Mauri y de Pato creo que es un gusto son unas personas a las cuales yo admiro muchísimo sigo de cerca su trabajo y bueno quisiera algún día llegar a formarme tanto en este mundo de la comunicación política como ellos y nada creo que la reflexión final es una que investiguemos dos que seamos efectivos en nuestra comunicación y creo que el tercer aspecto que va un poquito con la pregunta final que hiciste es que seamos auténticos y transparentes por más de que sea la pandemia el COVID y tal ayudar sí efectivamente sí estoy súper de acuerdo en que es súper fácil para los políticos hablar desde el privilegio de quédate en tu casa pues yo también como decía Pato me quedo en esas casas gigantes que tienen ellos ni después de la cuarentena salgo pero también se nota muy fácil cuando no eres auténtico cuando intentas aprovecharte de esta oportunidad para intentar cautivar los votos eso también se nota y yo personalmente espero que eso también pase factura que esto sea por empatía por humanidad y por hacer política pública verdadera real y auténtica y no solamente por querer ser un aprovechado o intentar tomar el espacio la situación para tu favor nada eso como reflexión final y un gusto muchas gracias por esta conversación igual súper dispuesta y abierta a seguir conversando en mis redes en todas mis redes estoy como Steffi sub con E al inicio y ya perfecto muchísimas gracias Steffi vamos a darle el pase para que pueda hacer la despedida final con los asistentes del foro a Patricio pues Sandra muchas gracias es que un honor haber compartido con ustedes Steffi y a Mauri son grandes amigos a los cuales respeto y también nos seguimos entre todos mutuamente entonces es que muy divertido estar con ellos dos de mi parte decirle a los 88 participantes que quedan por facebook que tienen yo un amigo que lo que gusten estoy a sus órdenes ya se los comenté pato morelos en facebook en twitter y en instagram patricio morelos en facebook en youtube pues ojalá les gusten los contenidos y pues un abrazo desde Monterrey méxico y que todo esté muy bien muchas gracias si ciertamente recomiendo mucho los youtube que hace patricio no sé no sé cómo lo hace porque vi con jorge sandoval y están juntos y ponen una cámara acá no sé cómo ha ha ingeniado esa nueva forma en tiempo de pandemia en todo caso cuéntanos un poco cómo es que realizas esto con tres y cuatro es una cuestión que me rayó un poco mira aquí tenemos un equipo de producción entonces grabamos a dos cámaras en Monterrey en diferentes espacios y además grabamos a la distancia con el invitado se graba y además nosotros tenemos una cámara específica para la televisión donde está la otra persona entonces si tienen la oportunidad de verlos se ve bastante natural la charla y pareciera que aunque el invitado esté en otro país está ahí exacto sí fue fabuloso Jorge me lo mostró y le dije pero cómo es que te has visto no es que no no sé qué cosas hicieron pero salió fantástico los sueños perfecto muy bueno sería muy lo recomiendo muchísimo vamos a terminar con Amaury ya digamos está con nosotros por segunda vez y le agradecemos mucho a los tres ponentes por su tiempo su paciencia y porque bueno ya es hora de cenar también cierto bueno ya vamos casi para las tres horas del foro muy contento de ver a nuestros amigos que se quedaron hasta el final muy contento con Stefi siempre un honor compartir con espacios con este tipo de espacios con ella con Patricio mi buen amigo partner desde Monterrey déjeme decirle que Patricio los invitó a Monterrey pero le toca invitarlos a comer carne una de las mejores carnes es la de Monterrey México entonces anótenlo por ahí y bueno Sandra para mí todo un honor poder acompañarte en estos espacios créeme que admiro el trabajo que vienes realizando es un trabajo titánico semana a semana has estado contribuyendo en la profesionalización de la política mucha gente te sigue mucha gente agradecida por crear este espacio y muchos amigos míos valoran todo el esfuerzo que estás haciendo porque en estos tiempos la gente demanda conocimiento tenemos elecciones el próximo año en México tenemos elecciones en Centroamérica en Honduras tenemos elecciones en Ecuador en Febrero en Perú Paraguay todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en Brasil y bueno Venezuela que es un caso atípico todavía cuándo vamos a tener elecciones pero yo estoy seguro que todo este conocimiento y este espacio que has abierto va a permitir que cada uno de nuestros amigos que nos acompaña la tarde de hoy les va a generar mucho interés bien sea desde el punto desde la consultoría política o como candidatos y siempre lo digo y me gusta cerrar con esto si usted quiere prepararse para meterse en la arena política lo primero que tiene que hacer es formarse investigar y conocer a la audiencia que se va a enfrentar o a la audiencia con la que va a lograr conectar nuevamente muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos bueno muchísimas muchísimas gracias a todos pueden liberar sus audífonos si quieren enviar una despedida personal les agradezco este foro es totalmente gratuito vamos a entrar a la constancia a los que se han quedado hasta el final espero les sirva para su currículo muchos me han dicho que les está sumando bastante de hecho los esperamos esperamos el lunes vamos a lanzar la inscripción de la cumbre mundial que en verdad es un reto bastante ambicioso en tanto que no tenemos los equipos como antes digamos no somos 10 8 yo ahora soy smart soy programadora soy diseñadora y etcétera etcétera pero espero estar contribuyendo en algo sobre todo la profesionalización en la comunicación política del Perú que tanta falta hace respecto a países que están un tanto más avanzados en este tema como puede ser México, Argentina y el mismo Ecuador en el Perú hay mucho conocimiento y mucho consultor pero necesita digamos un empujón y darle este realce en tanto que esta cumbre va a contar con estados de consultores peruanos si alguno está interesado en participar vamos a abrir algunos canales para hacerle evaluación estamos ya digamos vamos a tener también el bloque Millennial vamos a empezar a conversar con algunos ponentes al respecto muchas más gracias nos invitas sí cómo no cómo no cómo no bien justo septiembre es un mes clave es decir enero ya hubiera sido tarde para las elecciones puesto que en septiembre todavía están telas internas y es es un momento en que ya es un momento clave para ayudar a los candidatos a mejorar también la clase política ciertamente que en este país está muy 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 venida a menos muchísimas gracias me despido si quieren hablar con gusto no cerramos el bloque Sandra ¿quién está por ahí? Carmelo Fedeño desde Puerto Rico un abrazo felicitación para ustedes es la primera vez que tengo privilegio de participar en este foro me encantó de muchísimo aprendizaje y nada para los próximos cuenten con mi apoyo y que voy a estar acompañándoles en los próximos excelentes ponentes y de verdad que te felicito extraordinaria información compartida muchísimas gracias voy a leer los chat porque no quiero desatender hay 36 mensajes despedida yo voy a pasarle felizmente guarda el chat voy a pasarle los chats a nuestros invitados muchísimas gracias a todos dice Marbella Marbella y su esposo siempre están en nuestros foros y le agradezco bastante a su mexicano desde República Dominicana Sandra mucho gusto muchas gracias por todas las informaciones ofrecidas en este foro tan importante donde ha venido a darnos un poquito de luz y de verdad que muy complacido y esperamos que no sea solo la primera vez que podamos participar que sea la la oportunidad de tener otros tantos eventos poder compartir con ustedes y de verdad que muchas gracias y Dios les bendiga por ese maravilloso trabajo que están haciendo en pos de que pueda la comunicación política pues llegar a muchos de nosotros muchísimas gracias Isidro y siempre tenemos frente a República Dominicana muy interesada en la comunicación política ha estado por acá nuestro amigo Pablo Vicente secretario de ALCAP también ha estado él y encarnación amigos de República Dominicana de hecho nos hemos conocido muchos por primera vez por este medio y algo bueno como decía Estefis a mí ha traído este tema de la pandemia sin más que decirles voy a culminar este foro muchísimas gracias a todos gracias Sandra bonita hasta luego muchas gracias hasta luego muchísimas gracias gracias un saludo Gracias.